La ponencia inaugural se llama Desafíos y oportunidades de la nueva FP Dual y viene de la mano del Consejo Económico y Social de España, que ya nos decía la directora de la Fundación que han tenido la deferencia de venir a compartir con nosotros. Que el Consejo Económico y Social de nuestro país ponga la mirada en la FP quiere decir que estamos no en cambio de normativa, de envergadura, que sí, sino que estamos ante un proyecto de país. Y damos la bienvenida a José Francisco Francisco Díaz, presidente del CES en Canarias, que a su vez invitará al presidente del Consejo Económico y Social de España, don Antón Costas Comesaña. Por favor, bienvenidos. Gracias. Afortunadamente el tiempo marca la agenda y Antón, te voy a hacer una presentación que no mereces por muy breve y dejarme todo atrás, pero creo que Antón es sobradamente conocido, pero quizás por algunos no. Él es catedrático de Política Económica en la Universidad de Barcelona, es ingeniero industrial también, de formación, académicamente ha escrito un montón de cosas y en particular de libros. Yo lo he leído sobre todo después de la crisis del 2008, donde yo creo que es uno de los referentes en España para analizar qué fue de la crisis, qué pasó, qué hicimos bien, qué hicimos mal. O sea, que tenéis una bibliografía amplia de él, los que tengáis interés en leerle, en aspectos más generales, macroeconómicos. Y luego a mí me gusta mucho de Antón Costas, que ha sabido compatibilizar una labor académica muy extensa, muy amplia, con su labor profesional en el sector privado. Y no os voy a aburrir, pero a mí me da cierta envidia en el currículum de Antón, pues ver la cantidad de empresas de las que ha sido consejero, bien del consejo, del consejo asesor, y en particular yo recuerdo, no por la más importante, sino porque la recuerdo yo bien, la de FEXA, la de Endesa en Cataluña, la cual presidió durante bastantes años. Y creo que eso le da, en términos de Consejo Económico y Social, un perfil fantástico, porque es capaz no solo de aunar el conocimiento teórico profundo de la economía española, sino que tiene capacidad de negociación. Ayer estuvimos hablando de esto, que en un consejo con 60 miembros, creo que soy, con 60 miembros en Madrid, pues manejar y tener la capacidad de sacar un informe único, aceptado en general, por 60 personas que son de grupos diferentes, pues tiene un mérito extraordinario el poderlo hacer. Yo afortunadamente aquí, como solo somos 18, pues me es mucho más sencillo y no es fácil. Pero, en fin, que no tengo, Antón, me permites que me pare en las características personales, es una excelente persona, es muy buena persona, un poco, yo creo que cuando cogemos una cierta edad, pues también se pone el áureo esa de sabio, y ya Antón tiene la cosa esta de sabio, es un conversador maravilloso, y los que la habéis visto quizás eran muy famosas aquellos diálogos con el fallecido y añorado Piqué, exministro, donde los dos debatían sobre temas de manera interesantísima. Bien, dicho esto, moderadora, me tengo que parar, pero no es culpa mía, sino tuya, que además yo no puedo hablar nada más. Así que, Antón, tú tienes la... ¿Tiene agua aquí si necesita? Sí, perfecto. Buenos días a todas y a todos, a los presentes y a las que están, personas que están conectadas. Mis primeras palabras tienen que ser, no es protocolario de felicitación a los organizadores, a la Fundación de Caja Canarias y a la CAICE, a Ede, porque creo que es, como ahora diré, creo que es un tema de una extraordinaria importancia para nuestro país. En el caso de la presidenta de la Fundación Margarita, además, tiene para mí una peculiaridad muy especial, que ya fue experta en el Consejo Económico y Social de España. Y en el caso del director, recordamos que yo creo que en el 2019, un poquito antes de la pandemia, fui también invitado por AED a una sesión. Es un placer y un honor el poder participar hoy en este foro. Mis palabras tienen que ser muy agradecidas para el presidente del Consejo Económico y Social de la Comunidad, José Carlos Francisco, esas palabras así halagadoras, amables, cariñosas, que me ha dedicado y que agradezco. Pero él decía al final, bueno, tengo que acabar, y me ha hecho recordar de pronto una anécdota que se cuenta de don Miguel, de don Miguel de Unamuno, que imagino que en un evento similar a este, también el presentador, llegó un momento y dijo, bueno, tengo que acabar porque ustedes quieren escuchar. Y parece que don Miguel le echó la mano al antebrazo y le dijo, siga, siga, joven, que mi ego da para más. Entonces, escuchándole, insisto, esas palabras halagadoras de amigo, quizá es la edad que ya nos permite recibir estos halagos sin ponernos colorados y decir, siga, siga, que esto va muy bien, ¿no? A ver si yo no lo estropeo ahora, en todo caso, ¿no? En estos 20 minutos que tengo, quisiera, naturalmente, hablarles del informe del CES y de lo que dice, pero déjenme comenzar un poco poniendo en contexto lo que podría llamar una paradoja de nuestro país que es, a la vez, un desafío, un reto, un problema de una dimensión espectacular. Fíjense ustedes, ¿por qué hablo de paradoja? Porque en nuestro país existen alrededor de tres millones de personas que, queriendo trabajar y estando en condiciones de hacerlo, no encuentran empleo. Más de, alrededor de los últimos datos, más de, alrededor de 590.000 personas en un paro de larga duración, decimos, más de cuatro años. Esto es tremendo. Pero no solo es tremendo por ese volumen de personas que, queriendo trabajar, no encuentran empleo. Es tremendo también lo que está sucediendo con muchas personas que, teniendo trabajo, sin embargo, no tienen un salario digno, un salario justo, pero más allá del salario, que esto a veces no lo vemos, no se ven reconocidos en su dignidad de trabajadores. No se ven reconocidos en la aportación que hacen al bien común del país. El trabajo es muy importante para las personas, pero no solo por lo que los economistas decimos, por el salario, por el ingreso. Es que el trabajo es fundamental en el desarrollo de las propias personas, en el desarrollo intelectual y físico. Y el trabajo sigue siendo, nos lo dicen los datos y la vida cotidiana, el trabajo sigue siendo esa fuente de red de relaciones sociales que son fundamentales para llevar una vida plena. Es decir, no para hacerte rico, porque la mayor parte de la gente, mis padres, nunca los vi queriendo ser ricos, pero sí queriendo llevar una vida digna y tener esas condiciones de poder llevar adelante su familia. El trabajo es fundamental. Y si, viendo el tiempo, y en nuestro país tenemos además una cosa en la que no caemos. Hay un techo de cristal, indudable, pero hay un techo de papel. ¿A qué me quiero referir? Hay muchas personas, trabajadores en nuestro país, algunos trabajando y otros desempleados, que teniendo condiciones, habilidades, condiciones laborales, sin embargo, no pueden ascender porque no tienen un papel que certifique que tienen esas cualificaciones. En un ayuntamiento cercano a Barcelona, me enteré hace un tiempo, que convocaban una oposición para jardineros del ayuntamiento. Tenías que tener como mínimo el bachillerato. No te preguntaban si sabías de jardinería. Había muchas personas, algunos los conocía o alguno, que tenían una gran experiencia profesional como jardinero, pero no tenían un papel, no tenían un título que dijese. Esto es tremendo y hay que intentar erradicarlo. Paradoja, ¿por qué? Porque, por un lado, insisto, existen personas que queriendo trabajar no encuentran empleo o que tienen un empleo que les gustaría mejorar. Y, por otro, decía el director de CaixaBank, existen empresas que nos están diciendo que ellas tienen puestos de trabajo posibles, pero que no los pueden ocupar porque no encuentran aquellos perfiles que son adecuados para esos puestos de trabajo. Y por eso hablan mucho, y después volveré a esto, al hablar del informe, hablan de salir a captar talento. ¿Recuerdan aquel filósofo de la antigüedad Diógenes que decía que salía a las calles de Atenas durante el día con una lámpara de aceite encendida a buscar personas honestas? Debía haber pocas, ¿no? Y dice, bueno, pues aquí las empresas dan la impresión, cuando las escuchas, que también es como captar talento, como salir a la calle a mediodía, pero con una lámpara de aceite buscando personas con talento. Esto es un mal enfoque. El informe nos lo dirá, pero déjenme decirlo más adelante. Por lo tanto, es una paradoja. Hay dos necesidades, diría un economista, hay dos demandas, ¿no? Unos quieren trabajar y otros necesitan personas para trabajar, pero no se encuentran. Tenemos que buscar, déjenme decirlo así, una celestina que sea capaz de emparejar esas dos necesidades, esas dos demandas. Esa celestina para romper, insisto, esta falta de, diríamos así, ahora en terminología tonta anglosajona de matching, ¿no? Pero me gusta más celestina. Esto es la paradoja inicial que les quería situar y no perderlas de vista, ¿no? Segundo, yo siempre tuve la convicción desde muy joven que la celestina era la formación dual. No voy a hablar ni de profesional. La formación dual. Para mí la formación dual es el mejor modelo educativo, el que combina escuela con taller, taller se decía en mi juventud, digamos ahora empresa, el que combina escuela con taller es, a mi juicio, el mejor modelo educativo y formativo para Celestina que es capaz de emparejar esas dos necesidades. El pleno del CES me lo aceptó. Pusimos en marcha un informe basado en microdatos, lo que se dice ahora esto, ¿no? Es decir, basado en el seguimiento de las historias personales de todos y cada uno y unas de los alumnos que hicieron formación dual en el año 2016-2017. Y les hemos seguido sus trayectorias laborales, vitales, hasta el año 2021-2022. Y a la vez, nuestra área de estudios, que es muy potente, lo que se hace estadísticamente, teniendo aquí delante a profesores universitarios prestigiosos, lo que hacen es construir una muestra de control, que es, por un lado, la muestra completa de estudiantes de dual de España y, por otro, una muestra de control de estudiantes de formación profesional no dual para detener esa comparación. El informe, y me permiten solo aquí un flash rápido, el informe es, los informes del pleno del CES. El CES es una alta, una de las dos altas, junto con el Consejo de Estado, una de las dos altas instituciones consultivas del gobierno. No formamos parte del gobierno. La institución consultiva está formada por 60 consejeras y consejeros, 20 vienen de las grandes organizaciones empresariales, COE, CEPIME, 20 vienen de los grandes sindicatos, UGT Comisiones, LAB del País Vasco y la CIGA gallega, y 20 vienen de otras organizaciones productivas españolas, de los agricultores, del mar, navieros y pescadores, de las asociaciones de economía social y de la economía y de los consumidores, junto con un grupo de expertos reducido, seis de expertos independientes, de los cuales nuestra presidenta fue en su momento experta. Les quiero, lo decía el presidente ya, esta variedad de personas, de intereses, por lo tanto, y también de enfoques, pero los informes del CES tienen que salir por unanimidad, por consenso, no valen votos particulares. Por lo tanto, lo que hay ahí, en ocasiones puede a muchos de ustedes, que conocen bien todo esto, parecerles que se quedan cortos, pero lo que hay ahí es compartido por todos estos grupos de la economía española. ¿Qué dice el informe rápidamente? Yo más bien les animo a leerlo, más que describirlo ahora. ¿Qué dice el informe? Que todo mejora, todo, en la trayectoria, en la vida, de chicos y chicas, porque el informe va más dirigido a lo que sería la ESO. Hay un capítulo dedicado a la universidad, pero muy inicial, porque la dual universitaria en España aún es escasa. La Fundación Bertelsmann hará dentro de poco una sesión dedicada a eso, a la dual universitaria, y también lo que es la dual en la formación para el empleo, las políticas activas de empleo. Pero, insisto, los resultados que voy a decir ahora se aplican a lo que sería la ESO, esa parte de ahí. Les decía, todo mejora, todo mejora en la vida de las personas que han hecho dual. Cualquier variable que ustedes quisieran ahora preguntarme, todo mejora. Y el abandono escolar se reduce. Y el tiempo que pasa entre acabar los estudios y tener un empleo estable se reduce de una manera muy importante. Y la calidad del empleo que consiguen mejora de una manera, no solo en términos de contratos de largo plazo, sino de calidad de esos contratos. Y los ingresos mejoran de una forma sustancial. Mejoran siempre en relación con el grupo de control, ¿me entienden? Con los alumnos y alumnas que han hecho formación profesional no dual. Mejoran los salarios de una manera muy importante, especialmente en la dual de grado medio y en la superior. De una manera muy, muy importante. Los datos no son homogéneos para toda España. Los datos varían, los que les acabo de señalar, en función de los sectores de actividad y también de las comunidades autónomas españolas. No son datos homogéneos. Pero la tendencia es la misma en todos los lugares, que es lo que me interesa. La idea de mejora. Dice, bueno, si por el lado de las personas que quieren mejores empleos, todo mejora, quedaría un poco la paradoja que decía, bueno, ¿y las empresas? Las empresas que, no las empresas que ofrecen prácticas, sino las empresas que están vinculadas como agentes formadores a los programas de dual. Estoy hablando de estas empresas. Dice, ¿y las empresas? Aquí los datos son más reducidos, los que hemos podido manejar, no como en el caso de los alumnos y alumnas. Pero todos los datos que hemos podido manejar de empresa y lo que es un poco, por vía de anécdota, pero importante, esas 60 personas, de esas 20 personas que tengo en el CES, que son personas que vienen de la COE, que vienen de las empresas, que tienen cargos importantes en empresas y sectores, también nos dicen lo mismo. Están muy contentas con la participación de los programas de formación dual. ¿Y cómo lo podemos medir? Allí donde hemos podido medir, medimos qué porcentaje de alumnos de dual se quedan las empresas, retienen, para así, las empresas vinculadas a programas de dual y qué porcentaje de alumnos se quedan las empresas que han ofrecido prácticas. No tiene nada que ver. De nuevo, la dispersión es muy importante entre sectores, comunidades, pero la tendencia es muy clara. las empresas que se vinculan como actores formadores a los programas de dual retienen un porcentaje que en algún caso es por encima del 80% de todos los alumnos que se quedan. Y esto tiene mucho sentido. Yo lo digo en ámbitos empresariales, hoy aquí creo que hay representantes también de ámbitos empresariales, pero hablando directamente en ámbitos empresariales y siendo un poco provocativo, les digo el discurso que tenéis sobre talento no es el adecuado. No es el adecuado por dos motivos. Dice, primero, porque la estrategia no es captar talento, no es salir como diógenes por ahí. Captar, si ven en el diccionario de la Real Academia, es sinónimo de robar, robar de alguien. Es un poco la idea. Dice, la estrategia adecuada es formar el talento que tú necesitas. Estás mejorando tu capacidad de crecimiento, de innovación y de productividad y a la vez estás aportando al país una mejora en una instancia. Es formar talento. Y en segundo lugar, ese discurso del talento que se hace tampoco me gusta porque la idea de captar talento es como si el talento fuese una cantidad muy reducida de una virtud que hay que ir a ver a quién es el diógenes de no quién es el primero que lo capta. No es verdad. El talento está en todas las personas. Es la sociedad, en este caso, sus empresas las que tienen que desarrollarlo. Si hacen un ejercicio cuando salgan de aquí, cojan de los últimos 40, si quedas, 50 años, las empresas españolas o de Canarias que ustedes consideren que han sido más exitosas. Háganlo. Les hago esta apuesta. Como mínimo, nueve de esas diez empresas han nacido desde abajo, del talento que vienen desde abajo, de personas que crearon esas empresas desde los talleres. Lo hablábamos ayer noche. El talento está en todas las personas. Una sociedad si quiere prosperar, una empresa si quiere tener talento, tiene que contribuir a crear ese talento. Mirando al director de la Caixa y mirando también el reloj, me viene a la cabeza una anécdota de una persona a la cual he querido mucho y que me apoyó mucho en Barcelona vinculada a la Caixa. Se llama, murió de un ictus, se llama Salvador Gavarro. Fue el gran gerente general, hoy diríamos el CEO, de una empresa multinacional española que suena poco porque no cotiza pero es importantísimo en el mundo, Roca, el grupo Roca, Roca Radiadores. Salvador Gavarro fue el director general, el CEO de la empresa durante muchos, muchos años y cuando se jubiló con el mismo protocolo que sus trabajadores, el día en que cumplía 65 años, a partir de ahí fue otras cosas como presidente de Gas Natural, Fenosa, consejero de la Caixa. Un día me decía Salvador, como consejero delegado de Roca, yo tenía un programa de másters en la Universidad de Barcelona y me dijo Anton, yo no contrato personas con máster. Dice, hombre, Salvador, que me ruinas, me dedico a eso. Dice, pero ¿por qué no lo haces? Dice, no, no, nosotros tenemos una cultura de empresa propia. Yo quiero personas con una cabeza bien ordenada. Tampoco, me decía él con palabras, tampoco con expedientes académicos muy brillantes. El que tenga diez que vaya a las oposiciones de abogado del Estado, no a Roca. Dice, yo quiero personas brillantes, innovadoras, con cabeza abierta, pero yo los quiero formar aquí y cuando sea ya harán el máster que convenga y nosotros le ayudaremos. Es la idea, el talento lo tienes ahí y has de ir ahí. Esto es muy importante. Esta es mi recomendación a las empresas. No sigan con el discurso de que no encuentran talento. Vinculense a los programas de formación dual, ya sea de eso, ya sea universitario, ya sea de formación para el empleo y tendremos el talento. Tengo que acabar rápidamente. ¿Por dónde avanzar? Los datos están ahí, les digo, y ustedes probablemente con seguridad los tienen más a mano en los ámbitos en los que están. Pero a partir del informe del CES, ¿por dónde avanzar? Primero, no creer que esto es fácil. No es verdad. El crear esas, lo que llaman a veces las tres CES, entre esa trinidad, que es la formación dual, trinidad, porque son alumnos, familias, centros educativos, administración y empresa, el crear corresponsabilidad, cooperación y confianza, especialmente la última, es muy difícil, lleva tiempo y hay que empeñarse mucho. Pero este es el camino. Pero no es fácil. Segundo, tenemos ya un marco legal que por primera vez ofrece las posibilidades de desarrollar esta dual. Clara Sanz, la directora general de formación profesional, yo creo que merece algún pequeño monumento, porque se ha empeñado a lo largo de estos años en sacar la ley, sacar el reglamento. Tenemos ese marco legal. Pero con todo, por lo que voy viendo y escuchando, tendrán que hacer un esfuerzo extraordinario las autoridades educativas para ver cómo este aumento de interés, de demanda por la formación dual puedes gestionarlo de tal forma que no se creen los cuellos de botella que están apareciendo. Esto es un esfuerzo extraordinario, pero creo que hay que hacerlo. Tercero, tutores. Estas cosas no funcionan sin un acompañamiento profesional. Se me va el tiempo, pero ayer tuve en mi institución, lo invitamos al presidente de Sareb. De Sareb, saben lo que es. Nos explicó los programas que desde hace año y medio está haciendo Sareb en vivienda social y en vivienda asequible. En vivienda social es extraordinario los resultados que están alcanzando. A mí me ha hecho comprender una cosa, que en la vida de las personas que lo tienen difícil, lo primero no es un empleo y después la vivienda. Lo primero es la vivienda, un techo y una puerta y a partir de ahí, porque eso es dignidad y a partir de ahí viene el empleo. Pero los programas de Sareb de vivienda social funcionan, ¿sabe por qué? Porque todas las familias, ya 15.000 familias que están en este proceso están acompañadas. Es el acompañamiento. La EFE dual necesita acompañamiento, tutores y acompañamiento. Y en último lugar, antes de cerrar, algo que lo he ido viendo a lo largo de estos año y medio desde el informe. es necesario introducir una orientación profesional temprana en los alumnos y alumnas. Me he dado cuenta que los alumnos y alumnas a la hora de elegir qué familia profesional hacen, es como un conductor que dirija el coche mirando los espejos retrovisores. Se fijan en sus padres. Los padres no conocen más allá de 10 especialidades profesionales que son o las que son ya más antiguas o las que están muy llenas. Hay que ponerles delante a los alumnos y alumnas, hay que ponerles delante los focos largos, de luz larga, y saber que ahí delante hay una variadísima amplitud de opciones profesionales que en muchos casos no se llenan y que eso lleva a que las empresas no tengan. Esto para mí es muy, muy, muy importante. Y acabo. Yo creo que es necesario el otro día el presidente de CEPES de Murcia, Juan Antonio Pedriño, comí con él y después me envió un informe. Me dijo lo siguiente, en Murcia hemos hecho ya lo siguiente, un foro pero muy profesionalizado con un estudio muy profesionalizado entre todas las empresas de Murcia de economía social pero es muy importante para saber qué es lo que ellos dicen que necesitan en los próximos años. Cuáles son los sectores de mayor demanda ya sean los tradicionales o los nuevos de mayor demanda de empleo en los próximos años y nos reunimos me dice él toda la parte más empresarial con el sistema educativo para poner en común y hacer una planificación de futuro. Esto es fundamental. Crear estos foros es fundamental porque muchas veces del sistema educativo se dice claro, claro, no preparamos para el futuro pero ¿quién nos dice cuál es ese futuro? es fundamental y ahora sí acabo. Querría acabar con una referencia y no es una muestra de reciprocidad a las palabras del presidente del CES de Canarias. Le he leído un libro que es reciente del 2021 esto El gran problema el gran problema de Canarias ¿cuál es el gran problema? El creciente dice distanciamiento del promedio de renta por cápita en la comunidad respecto a la renta per cápita europea y a la renta per cápita media española. Se podría decir exageradamente un creciente empobrecimiento relativo. Yo comparto presidente esta idea y lo que quiero decirles como economista de alguna manera así como experto es que la palanca para evitar la continuidad de ese distanciamiento y retraerla volverla para atrás la palanca que tenemos y que tienen es no es la única pero la palanca más importante que tienen es esa celestina es el trabajar conjuntamente sistema educativo empresas y la otra pata de la trinidad las familias en esta orientación. Las familias es muy importante. Hoy hay un interés creciente. Antes y probablemente también hasta ahora la formación profesional se entendía como una vía para los fracasados y por la vía como una vía de tren que no tenía salida llegaba hasta un punto y desde ahí no pasaba. Hoy eso se está cambiando pero aún así queda un esfuerzo importante por recuperar el prestigio social en el ámbito familiar de la formación profesional. Y para esto una anécdota una anécdota en el verano en mi casa de Vigo cuando ya nos marchábamos vi que fallaban una parte de las luces de una parte de la casa que es a donde vienen mis hijas cuando vienen y pensé bueno en Navidad ya lo arreglaré no me pongo ahora pero al final dije no prefiero hacerlo ahora que si no después y llamé a un electricista de la parroquia buen electricista para que viniese vino y mientras él iba mirando qué pasaba yo un poco me vi obligado a darle conversación sin dispersarle en su trabajo claro y le dije oye qué tal la familia cuántos hijos tienes y tal y me dice tengo dos dos chicas dice ah qué bien muy bien y qué han hecho y me dice este estuval dice la primera ha querido estudiar la segunda no ha querido estudiar pero qué han hecho dice la primera ha hecho psicología la segunda ha hecho formación profesional no ha querido estudiar pero acabé preguntando le dice pero ¿cómo lleváis? en gallego en gallego y cómo le va y este estuval me dice a la mayor a la que estudió si no quiere cobrar mucho tiene empleo era psicóloga dice y la otra a otra lleva ahí muy bien muchas gracias es un placer un placer escucharle podríamos estar toda la mañana aprendiendo escuchándole y disfrutando de esas palabras nos ha dicho que con la FP todo mejora pero también nos ha dicho que no es fácil y para saber cómo se va a llevar a cabo este programa que todo lo mejora pero que es costoso tenemos y contamos hoy con el vice consejero de formación profesional y cualificaciones profesionales de Canarias del gobierno de Canarias Francisco Rodríguez Machado tiene un amplísimo currículum más de 35 años de experiencia profesional en el ámbito de la FP pero me pedía que resumiera todo diciendo que ha pasado por todos los escalones un poco en esa similitud con el presidente del Consejo Económico y Social de España Francisco Rodríguez Machado lleva 35 años de experiencia en la FP es licenciado en pedagogía de la UNED y también diploma de estudios avanzados en la Universidad de Las Palmas de Gran Canarias pero también es un chico de la FP porque ha hecho dos formaciones de formación profesional ha sido alumno ha sido profesor ha sido inspector bueno profesor director de centro también inspector y ahora vice consejero de educación perdón de formación profesional damos la bienvenida a Francisco Rodríguez Machado que es un buen ejemplo de lo que es que con la FP se llega alto él nos va a presentar el plan de implantación de la FP en Canarias cómo transitar con éxito de la FCT a la FP dual Paco gracias gracias buenos días muchas gracias bueno primero que nada felicitar por este foro y agradecer la invitación el señor Costa me ha llevado una enorme sorpresa y un enorme placer porque cuando yo estudié no soy de oficialía y maestría sino de la ley del 70 de la FP1 FP2 y siempre vi como un error el cambio que se hizo porque los profesionales de ese antiguo plan de oficialía y maestría estaban muchísimo mejor preparados que los del plan del 70 bueno soy inspector me gusta mucho lógicamente la legislación y no me voy a enrollar en la legislación pero la FP si ha tenido un éxito fue el cambio que se hizo en el año 90 con la aparición del módulo de la formación en centros de trabajo ¿qué función tenemos las administraciones educativas las comunidades autónomas? creo que tenemos un papel muy importante porque la ley nos dice qué tenemos que hacer pero las comunidades autónomas son las que tenemos que responder al cómo lo vamos a hacer y creo que ahí es donde está la clave y apuntando también algunas anécdotas para mí hay dos que son fundamentales la primera un recuerdo de cuando estudié la carrera una de las asignaturas era economía de la educación y recuerdo que decía el profesor lo importante en la educación no es la cantidad de dinero que se invierte sino lo rápido que se incorporan las personas que han pasado por la educación al mundo laboral y en eso la formación profesional tiene un papel importantísimo porque es el camino más rápido para incorporarse al mercado laboral eso es uno de los detalles y el otro que me vamos sinceramente no he visto el informe pero lo voy a leer inmediatamente porque esa evaluación longitudinal que se ha hecho de los alumnos que han hecho la FP dual corrobora la percepción que de una manera más informal tenemos ahora mismo en Canarias de los años de experiencia que se ha venido implantando aquí la dual de forma piloto con proyectos pilotos y es que cambian dos percepciones o dos actitudes la primera la de los docentes y de las empresas en cuanto al concepto de los alumnos la capacidad de los alumnos para adaptarse de manera tan temprana al mundo laboral y el segundo que es un cambio fundamental y que muchas veces no se recibe con la importancia que tiene es el cambio actitudinal del alumno que es lo que comentaba antes el señor Costa desde el momento que un alumno pisa el mundo real cambia el chip que viene desde la ESO desde el bachillerato como digo yo y me permiten esta expresión tan simple un alumno en el sistema educativo es Jay Bond licencia para matar haga lo que haga va a estar en el sistema cuando llegas al mundo real en la empresa si no cumples el horario si no cumples con las normas el empresario no te va a querer luego cambia radicalmente la actitud y lo que nos costaba antes en la FP vamos a decir tradicional casi dos años en mentalizar al alumno en ese cambio actitudinal en la FP dual se adquiere rápidamente desde el primer año desde que tocan la empresa con lo cual se le facilita también la labor al docente en la formación no me quiero extender María Ángeles avísame cuando lleve 15 minutos y corto rápido insisto ¿qué función tenemos las administraciones las comunidades autónomas tenemos la grandísima responsabilidad de organizar el sistema para que los dos elementos claves hay más como bien ha dicho la familia es un elemento fundamental nosotros tenemos muy claro los tres grandes objetivos de la ley que son orientar acreditar y formar en este nuevo modelo que es la FP dual no toca ahora hablar de orientación y de acreditación pero los tenemos y estamos trabajando en paralelo con el tema de la dual de implementar la dual básicamente porque el aforo puede ser muy variado sí que me gustaría resaltar las similitudes entre la antigua y la nueva ley está claro que los ciclos formativos se mantienen con una duración de dos mil horas para superar o para titular es necesario superar la formación en la empresa esas son las similitudes pero los grandes cambios es que la formación en la empresa mientras que en la FST es así al final ahora con la dual se hace desde el inicio es obligatorio que esté en ambos cursos y además las horas de formación cambian sustancialmente aumentan de forma muy importante porque la media en lo que era la formación en el sector de trabajo era de unas 300 horas por ciclo formativo y ahora en la dual irá entre las 600 y las 1000 horas en función de si estamos en la dual general o en la intensiva bueno eso era un poco para visibilizar las diferencias pero a mí me gustaría hacer lo he hecho de una forma muy sencilla para hacer esquemático y para hacerles ver el momento en el que nos encontramos y lo que estamos haciendo es plantearnos con un análisis DAFO en qué momento nos encontramos cuál es la situación ustedes saben que el análisis DAFO es el que determina pues las debilidades y las amenazas como aquellos elementos negativos con los que nos podemos encontrar y las fortalezas y las oportunidades como aquellos elementos en positivo vamos a empezar con el vaso medio lleno cuáles son las fortalezas las fortalezas con las que nos encontramos ahora es que el profesorado los centros educativos y las empresas llevan más de 30 años de experiencia en relacionarse en trabajar conjuntamente eso es un plus que no se tenía en los años 90 la oportunidad es que como bien se ha dicho y una muestra de las personas que se encuentran ahora mismo en este aforo es que existe una necesidad real de conectar a la empresa con los profesionales o con los pre-profesionales ¿por qué? porque hay necesidad de contratar personas con una cualificación profesional sin duda eso es una oportunidad y hay otra oportunidad muy importante que es la que tenemos las administraciones y es que disponemos de fondos europeos para incentivar la formación profesional dual el cómo lo hagamos es la clave para ser muy concreto les diré que el foco nosotros lo vamos a poner especialmente en aquello que ayude a disminuir un gran problema que tenemos en Canarias que es el porcentaje más alto de toda España de paro juvenil prácticamente el 36% las empresas que apuesten por la formación profesional intensiva dual intensiva podrán disponer de ayudas de subvenciones ya lo han venido teniendo a lo largo de este periodo transitorio de pilotajes pero queremos poner el foco en aquellas que apuesten de verdad por la formación profesional dual intensiva pero cuáles son las debilidades y las amenazas porque ahí es donde nosotros tenemos que hacer un esfuerzo mayor miren las debilidades fundamentalmente son la incertidumbre del profesor ante los cambios que es totalmente razonable totalmente razonable yo era director de un centro de formación profesional cuando empezó la FCT y recuerdo que venían al despacho los profesores diciéndome Paco que no voy a encontrar empresas que no era el momento en que empezaba la FCT ese momento no es exactamente igual pero el profesorado tiene incertidumbre y es lógica y ahí nosotros tenemos que hacer una labor muy importante para comunicar y para llegar y para que conozcan realmente cuál es la idea la filosofía de los cambios que estamos planteando porque un gran problema que tenemos todas las administraciones es la dificultad para que llegue la información al profesorado ¿por qué? porque estamos hablando de unas cifras muy grandes de centros y de docentes y es muy difícil que la información llegue de primera mano esa es nuestra responsabilidad ¿cuáles son las amenazas? pues las amenazas es que una mala organización una mala planificación puede obligar a una necesidad de un mayor número de empresas porque si no no hay empresas para todos los alumnos y porque pasamos aproximadamente son datos redondos evidentemente de unos 20.000 alumnos que hasta ahora venían haciendo la FCT las prácticas en empresas a 40.000 alumnos que tienen que hacerlo porque sumamos los alumnos de primero y de segundo centrándonos en esas debilidades y amenazas ¿qué acciones hemos emprendido desde la viceconsejería desde la consejería de educación del gobierno de Canarias? pues prácticamente cinco actuaciones la primera es una actualización normativa para dar mayor autonomía a los centros y a las propias familias profesionales los principios básicos de la ley son dos flexibilidad y agilidad esos principios ya existían en la antigua ley del 2002 pero si las comunidades autónomas en el cómo lo olvidan y la administración si en algo peca siempre es de ser demasiado inflexible y muy poco ágil si olvidamos esos principios perdemos la batalla por eso es un empeño de esta consejería el mantener esos principios en la propia norma ser lo suficientemente flexibles y ágiles para provocar los cambios para que todo tipo de centros todo tipo de familias profesionales puedan aplicarlo adaptándolos a su contexto a su entorno porque es completamente distinto de una isla a otra de un municipio a otro el segundo es cambiar el modelo de cómo se entiende el horario de los docentes de cómo se entiende el horario del profesorado de FP salvaguardando los derechos individuales yo sé que aquí hoy tenemos sindicatos mañana tengo una reunión además con los sindicatos tenemos muchos docentes también y le garantizo que en ningún caso queremos perjudicar los derechos individuales de los docentes todo lo contrario queremos que la formación profesional mejore y para que mejore la formación profesional los docentes que es una parte importantísima yo diría las dos patas fundamentales son los docentes y las empresas si unos y otros no están satisfechos no vamos a llegar a buen puerto pero es verdad que hay que explicar bien las cosas y hay que entenderlas y muchas veces solo se entiende a medida que se va aplicando pero bueno a lo que voy hemos priorizado la docencia y el seguimiento del alumno en la empresa como las funciones principales del docente de FP frente a cualquier otra esas son las prioridades por otro lado la reorganización interna del propio servicio de formación profesional porque como toda administración el mayor fallo que teníamos o que entendemos que podemos tener es la dificultad para atender y asesorar de manera directa a los centros hemos hecho un cambio importante de reorganización interna veremos si va dando los resultados que esperamos por otro lado organizar la formación profesional dual de manera a nivel normativo de manera que no exista coincidencia entre primero y segundo para qué precisamente para que no necesitemos para que no necesitemos un número muchísimo mayor de empresas para que nuestros alumnos hagan las partidas y por último dotar a los docentes a las empresas al alumnado de una nueva herramienta tecnológica una aplicación nueva para la gestión de la formación profesional dual esperamos tenerla en breve ya a disposición de los centros está ahora mismo en fase de estudio y de pruebas pero que va a cumplir con los tres grandes retos que son la gestión administrativa la gestión académica y la gestión económica porque son los tres elementos que por un lado ayudan a hacer el seguimiento de la formación profesional dual pero también ayudan a todo lo que está alrededor de esa FP dual para poder pagar a los docentes en los gastos de kilometraje que tienen por ejemplo o para poder pagar las becas y subvenciones al alumnado y a las empresas que colaboran en todo esto de manera sencilla y desburocratizando la carga docente que cada vez se ha ido teniendo más como datos les diré que por eso de la dificultad de llegar la información de la mejor manera posible contamos en formación profesional en Canarias aproximadamente ahora mismo con unos tres mil setecientos docentes que se dedican en exclusiva a la formación profesional unos ciento sesenta centros tenemos una base de datos de dos mil quinientas empresas que colaboran con la FCT y aquellos grupos de dual y unos cuarenta mil alumnos que van a trabajar perdón que van a realizar sus prácticas de dual es importante conocer la dimensión con la que estamos trabajando porque si tuviéramos diez centros sería muy fácil explicar las cosas en el día a día y demás cuando las empresas son tan grandes es muy difícil que calen los cambios de manera rápida ese es un gran trabajo que tenemos que hacer y la parte de la comunicación es la que más trabajo nos está costando para insisto poder llegar a lo importante que es el docente que tiene que ser el verdadero ejecutor del cambio bien la idea es que esas debilidades y esas amenazas se conviertan en nuevas fortalezas y en nuevas oportunidades ¿por qué? porque si conseguimos armar y poner los recursos que es lo que tiene que poner la administración insisto el cómo hacer las cosas conseguiremos que priorizar la docencia y el seguimiento de los alumnos sea una fortaleza que la gestión integrada de la dual sea otra fortaleza que podamos disminuir el desempleo juvenil si conseguimos aumentar de manera muy importante las empresas que se incorporan a la dual intensiva y además aumentar un elemento que es la competitividad en Canarias y termino casi con esto las empresas canarias pierden competitividad eso sale en los medios de comunicación en los estudios ¿por qué? las grandes empresas a lo mejor no pero es que como en toda España la mayoría de las empresas son pequeñas empresas microempresas yo tengo mucha relación con pequeñas empresas y lo que está pensando hoy en día un pequeño empresario con uno o dos trabajadores es si puedo me quito los trabajadores porque cada trabajador le cuesta al empresario aunque el sueldo del trabajador sean 1500 euros al empresario le cuestan 2500 euros ¿cómo podemos hacer mejorar la competitividad? la FP dual es una herramienta fabulosa para eso porque si el pequeño empresario que tiene dos trabajadores consigue durante dos años tener un trabajador formándose con el mayor número de horas es decir mil horas la mitad de su formación en la empresa con un salario que es proporcionar al número de horas que trabaja y que además tiene unos beneficios fiscales muy importantes de cara cuando ese trabajador ese alumno en formación termine el contrato si el empresario lo contrata de manera permanente durante tres años mantiene unas bonificaciones a la seguridad social importantísimas pero si en el proceso previo es decir mientras está en formación nosotros podemos ayudar a esas empresas a esas pequeñas empresas subvencionando parte de esos gastos que el trabajador puede tener le da tiempo a ese trabajador a ese empresario perdón a pensar si la empresa en vez de quedarse con un trabajador que ya tenía dos y cambia la idea de reducir puede pensar no este trabajador me está produciendo y me interesa tener tres trabajadores es cerrar el círculo es ayudar de verdad a las empresas a crecer a las micro empresas a las micro y a las macro pero fundamentalmente a las micro porque es la mayoría del sector productivo de todas las comunidades autónomas bueno no sé si voy bien de tiempo he intentado sintetizar mucho la idea pero insisto lo más importante que tiene que hacer la administración es poner los medios y estamos en ello muchas gracias una administración que nos consta que pone los medios y el esfuerzo que se está trabajando mucho y de cerca con los centros educativos para tener esta hoja de ruta clara y bien trabajada en la que las empresas son corresponsables y coprotagonistas y de este papel de coprotagonismo de las empresas nos va a hablar Paula San Luis Castellano con su ponencia oportunidades de la empresa ante el resto de la dualización de la formación Paula San Luis es licenciada en ingeniería de electrónica y ciencias físicas y ha desempeñado puestos de responsabilidad en la dirección de innovación tecnológica transición tecnológica e innovación de procesos de CaixaBank previamente había dirigido el centro de estudios operativos e ingeniería de procesos de Bankia desde el año 2015 en unos años en los que el impulso digital de la compañía era enorme y desde hace dos años está al frente de CaixaBank dualiza esa marea azul que a todos los que trabajamos en la formación profesional especialmente en la dual nos acompaña y nos llena de recursos Paula bienvenida Muchas gracias María Ángeles muchas gracias a la Fundación Caja Canarias por acoger esta jornada muchas gracias a todos por acompañarnos tanto los que habéis podido venir presencialmente como los que lo estáis haciendo en streaming para nosotros es un placer poder contar qué hacemos y por qué lo hacemos quería empezar poniendo un vídeo que resume un poco qué hace CaixaBank Dualiza En CaixaBank Dualiza nos dedicamos a la promoción de la FP porque estamos convencidos de que es fundamental para el futuro de nuestra sociedad queremos contribuir a capacitar a quienes se incorporan al mercado laboral dotándoles de las competencias adecuadas para mejorar tanto su empleabilidad como la competitividad de las empresas y todo basado en datos que conseguimos a través de investigaciones del Observatorio de la Formación Profesional teniendo puentes entre varias realidades para visibilizarlas para que se conozcan para que trabajen conjuntamente a través de convocatorias de ayudas encuentros y jornadas sectoriales y lo hacemos trabajando con todos los protagonistas de la FP las administraciones públicas los centros y las empresas En CaixaBank Dualiza hemos hecho una apuesta por el futuro por el futuro de nuestros estudiantes por el futuro de nuestras empresas por el futuro de nuestros centros educativos en definitiva por el futuro de la FP Un poco más voy a decir de lo que es CaixaBank Dualiza pero sí quería detenerme en una frase y es intentar hacer de puente entre los centros educativos y las empresas por la naturaleza que tiene CaixaBank Dualiza por donde nace tenemos un poco la misión de acercar las empresas a los centros educativos y lo hacemos a través de tres líneas de actuación una parte que tiene que ver con el impulso con la promoción con la difusión no hay que olvidar que CaixaBank Dualiza nace hace ocho años ahora ya tiene ese casi prestigio por lo menos si tiene ese impulso y esa promoción y ese reconocimiento hace ocho años no tanto una que tiene que ver con la orientación con la orientación en términos también de eficiencia tenemos que saber qué necesidades tiene el mercado laboral para poder dirigir mejor a los estudiantes hacia aquello que se necesite tiene que gustarle tiene que tener capacidades habilidades competencias pero tiene que necesitarse también para que puedan tener un desarrollo profesional adecuado y una línea muy importante de investigación de investigación de innovación cuando nace la fundación apenas había investigación en formación profesional ahora ya hay distintos estudios pero todavía sigue siendo poca la documentación que hay sobre formación profesional y se crea el observatorio de FP que yo creo que es un referente a día de hoy para saber cómo está la formación profesional en España tanto desde el ámbito académico como el laboral algunos de nuestros datos desde hace siete años pues se han invertido 20 millones de euros que han hecho posible pues ayudar a cerca de 35.000 alumnos y casi más de 3.600 empresas ¿en qué contexto nace? que lo hemos visto pero sigue siendo un contexto parecido con unos números un poco mejores pero un contexto muy similar un paro juvenil en España muy elevado decía el viceconsejero que en Canarias más pero sigue siendo la media casi el doble que Europa y si nos fijamos en este dato una fuerte correlación entre las tasas de paro y el nivel educativo con un nivel educativo de FP prácticamente es la mitad la tasa de paro que la gente que tiene esta educación obligatoria y eso tiene mucho que ver también con nuestra estructura con cómo es la población activa la estructura de población activa ha mejorado y es cierto pero toda la parte que tiene que ver con que solamente llegamos a un nivel equivalente a la ESO un 31% sigue siendo el doble que en Europa y en lugar de crecer hacia el centro hacia más mandos intermedios que necesita que necesita la situación económica nos vamos yendo a la parte superior en un momento en el que lo hemos dicho faltan profesionales y estos son datos del INE es llevamos tres trimestres y estos son datos del primer trimestre del 2024 donde en España se suman cerca de 150.000 empleos sin cubrir y era algo que no sucedía desde hace 10 años en todos los sectores todos los sectores nos dicen que necesitan gente pero es que además eso puede tener una cierta explicación también por este contexto que viene a estrechar todavía más o quizá a ahogar un poco más el modelo y es que estamos en plena transición industrial en plena transición digital y medioambiental y eso viene a cambiar las formas de hacer viene a cambiar no tanto el que habrá nuevas profesiones y ahora hay directores de sostenibilidad donde antes no lo sabía y hay gente que trabaja en ciberseguridad o en robótica y a lo mejor hace 15 años no pero sobre todo viene a hablar de cómo las profesiones que tenemos a día de hoy son distintas se hacen distinto es el cómo se hace es la relación que tienes con la máquina no solamente la inteligencia artificial sino toda la automatización que hemos vivido con lo cual cambian las formas de hacer se necesitan cada vez perfiles más híbridos ¿en qué sentido? pues ahora mismo y esto nos lo dicen muchas empresas la gente ya no me voy a un mecatrónico que además necesita saber de informática o alguien de administración y finanzas que trabaja con bases de datos y para ser más eficiente tiene que saber trabajar sobre todas esas herramientas sino que a lo mejor tú tienes a gente que está instalando y paneles solares pero mañana tiene que mantenerlos y es diferente y tienen que tener esas competencias y además tenemos un tema que siempre los trabajos cambian siempre hemos tenido que formarnos a lo largo de la vida pero es verdad que ahora es más necesario porque los cambios son muy bruscos y sobre todo muy rápidos aquí lo que cambia es la velocidad la velocidad a la que se incorporan nuevas cosas y para terminar de estrechar ese modelo estamos en una transición demográfica muy grande un envejecimiento de la población enorme el 80% de oportunidades de empleo serán por reemplazo de aquí a 2030 no nuevas oportunidades sino por reemplazo la gente se jubilará y necesitamos a gente que las cubra que las cubra en las mismas condiciones no que las cubra teniendo en cuenta estas transiciones y es verdad que hay otras palancas pero como decía el señor Costas la FP es una de esas palancas que puede hacer que se ajuste esa oferta y esa demanda y también que se favorezca esa cohesión social la FP es más flexible es la modalidad educativa a día de hoy que mejor se adapta o que más rápido es capaz de adaptarse a lo que necesitan las empresas nace pegada al territorio y por lo tanto nace pegada a sus necesidades que necesita realmente el tejido productivo en este caso de Canarias llega a los mandos intermedios te permite tener mandos superiores pero te permite también tener mandos intermedios que son muy necesarios y hay una cosa muy importante y es que fomenta y posibilita el upskilling y reskilling hay gente que ya tiene esa formación hay gente que todavía no la tiene reconocida pero que a través del proceso de acreditaciones puede tenerla pero también te permite que si tú tienes un determinado puesto y ves que está cambiando formarte en aquello que tú vas a necesitar una formación más modular una formación más micro más rápida ya no solamente es que creamos que es una palanca sino que la demanda el empleo el 27% de oportunidades de empleo de aquí a 2035 serán para formación profesional y si trabajamos en que la gente que está matriculada titule que es uno de los grandes problemas que tenemos el abandono escolar probablemente ese número se elevaría te permite tener esos perfiles híbridos y tiene un peso muy importante del alumnado extranjero de aquí a 2035 a 2030 el 24% de la población será extranjera y la formación profesional es una vía de incorporarlos a aquello que va a necesitar nuestro tejido productivo por dar algunos datos centrarnos un poco en lo que es Canarias en cuanto a empleo se crearán 570.000 oportunidades de empleo el 26% será para profesionales de FP pero me gustaría que nos viéramos en qué sectores principalmente en hostelería y en comercio después en educación servicios auxiliares y otros 150.000 oportunidades de esas serán para FP y si nos fijamos en términos el 19% de las que sean para FP serán para turismo y el 22% para comercio cambia un poco ¿por qué? en hostelería y turismo está matriculado únicamente el 7% de los alumnos de formación profesional no trabajan en hostelería y en turismo solamente la gente que estudia ese ámbito sino muchos otros hay mantenimiento hay muchas otras cosas en el ámbito hotelero y hostelero pero es un dato a considerar en la parte de formación Canarias a diferencia de otras comunidades autónomas desde hace ya años tiene una matriculación muy superior en formación profesional que en el ámbito universitario y en general ha tenido un crecimiento constante de hecho Canarias se situó en el curso 2022-2023 en un 8% en la dual mientras que en la media española era un 5% porque hablamos de la importancia de la dual llevamos desde 2012 intentando implantar la dual pero es cierto que hasta hace poco la implantación era muy pequeña ¿dónde tenemos uno de los grandes problemas o de los grandes focos? En el abandono escolar temprano si nos fijamos no solamente en el grado básico sino en el grado médico que por número es muy grande pero es que de las familias de profesionales y esto ya es a nivel nacional no solamente Canarias de hostelería y turismo y de comercio y marketing tienen una media de abandono superior a la media del resto de familias profesionales y ese es uno de los motivos no me voy a detener en por qué la dual es una opción de éxito porque creo que ha estado sobradamente explicado esta mañana por el señor Costas pero sí quiero hacer hincapié en alguno de los beneficios que tiene para la empresa y que es esa posibilidad de alinear los contenidos que necesita de cómo le llegue la gente formada a través de la formación profesional a través de buenos planes de formación que coordine con el centro optimizará su estrategia de reclutamiento pero no solamente de reclutamiento de gente con la que después pueda quedarse que además tiene tiempo para probarla sino que también y estos son otros estudios se ha demostrado que las nuevas generaciones se vinculan más a la empresa si ven que hace una labor social hacia afuera y el trabajar para formar a jóvenes es una de ellas luego no solamente formará a gente con la que se pueda quedar sino que probablemente motive a los empleados que ya tiene además crea un vínculo entre las personas que le enseñan que normalmente serán mayores que ellos y la gente joven es algo en lo que habrá que trabajar porque no hay gente entonces la gente senior probablemente trabaje más tiempo y convivirán muchas generaciones diferentes que tienen que aprender a trabajar y a convivir entre sí y a retroalimentarse en positivo la inserción laboral ya se ha comentado es mejor es mejor y es mejor en términos también salariales de rapidez de inserción y en términos salariales los objetivos de la nueva ley y por qué la nueva ley viene a apoyar el que se ajuste esa oferta y la demanda pues probablemente lo que trata la nueva ley es de cualificar a las personas a través de la formación profesional en muchos casos reconociéndoles ese conocimiento que ya tienen el jardinero que ya sabe cuál es su trabajo pero no tiene un papel que lo acredite puede hacerlo a través de la formación profesional haciendo microformaciones es decir teniendo una base para poder ir creciendo que sea acumulable y que nos permita formarnos a lo largo de la vida formarnos a lo largo de la vida lo vamos a necesitar todos siempre lo hemos necesitado pero ahora más por esos cambios y esa velocidad de los cambios y va a trabajar también porque la oferta formativa sea pertinente porque sea lo que la empresa necesita porque sea lo que el sector productivo necesita que sea cada vez más y la gente llegue más con las habilidades y con las competencias que se requiere y un buen sistema de orientación una buena orientación nos permitirá tener un sistema más eficiente si la gente si la gente sabe a lo que se va a dedicar conoce de primera mano qué va a hacer y es capaz de probarlo durante un tiempo pues es mucho más probable que no abandone que se vincule ¿y qué aporta la empresa? la empresa la nueva ley la pone delante la corresponsabiliza de la formación de los alumnos de sus futuros trabajadores en muchos casos entonces le crea una serie de oportunidades que son muy importantes puede tener más tiempo al alumno puede conocerlo puede adaptarlo a sus procesos a sus procedimientos puede tener cultura de la empresa que lo está acogiendo pero también le plantea una serie de retos toda responsabilidad tiene su parte buena pero también tiene una serie de retos y tiene que tener esa formación de tutores el colaborar más estrechamente con los centros tiene que crearse una conexión constante entre los centros y las empresas les permite no solamente ajustarlos a nivel de sector sino a nivel de empresa crear un programa propio en la mesa que tendremos después sobre el papel de la empresa podremos profundizar más sobre esto ¿y qué hacemos desde CaixaBandualiza? y me voy a centrar solamente para hacer de puente entre las empresas y los centros una es la convocatoria de ayudas Dualiza lo que se trata es de lanzar proyectos proyectos de innovación que se lanzan desde uno o varios centros pero siempre en colaboración con una empresa que actúa de formadora suele tener una o varias pero tienen un papel formador eso hace que el alumno adquiera nuevas competencias pero además que vea cómo se trabaja en la empresa y que sea desde la propia empresa la que les traslade esos conocimientos pero también la empresa ve lo que puede ofrecerle la formación profesional ve qué puede encontrar qué profesionales puede encontrar en formación profesional acabamos de lanzar la octava así que animo también a las empresas y no solamente a los centros que nos están escuchando a participar si tienen un reto algo a veces las empresas tenemos mucha microempresa pues no tienen capacidad de dedicar tiempo a innovar pues que se apoyen en los centros de formación profesional para poder hacerlo y poder lanzar proyectos nuevos jornadas sectoriales para acercarlos para acercar las empresas a la formación profesional para que hablen espacios de encuentro en el que puedan debatir qué necesitan o qué no encuentran de los profesionales con los que están trabajando programas para despertar vocaciones para que vayan las empresas a los institutos y les cuenten porque hay que ir un poquito más abajo ya no en formación profesional sino antes para que conozcan a qué profesiones se pueden dedicar y también después que puedan visitar esas empresas y ver cómo se trabaja en situ damos soporte y financiamos otros proyectos ¿cómo lo hacemos? al final nuestra fundación es una fundación pequeña somos 10 personas y trabajamos en colaboración de todas maneras yo creo que la formación profesional es colaboración es colaboración y es cooperación y aquí tenemos que empujar todos y cómo lo hacemos pues a través de acuerdos con administraciones públicas prácticamente con todas con organizaciones empresariales algunas de las que estáis aquí hoy y colaboráis con nosotros y otras organizaciones centros de investigación etcétera nuestras personas en el territorio son estas hoy nos acompaña Eva Aguado que ahora no sé dónde está pero está en algún punto de esta sala y que es vuestra persona de referencia para cualquier cosa que queráis hacer en Canarias y nada más muchísimas gracias muchas gracias Paula también comentar que todos estos materiales de los que nos han comentado y también el informe del Consejo Económico y Social se pueden descargar en las páginas de cada uno con lo cual podéis tener acceso a todos ellos Paula nos ha hablado de oportunidades y oportunidades que la empresa puede aprovechar si tiene a una persona a un profesional preparado para formar a ese aprendiz a ese alumno de FP y que su estancia en la empresa pase de ser una posible carga a un recurso más y para hablar de esta figura está hoy con nosotros Ignacio de Benito Pozo Senior Project Manager corresponsable del proyecto Alianza de la Fundación Bertelsmann Ignacio de Benito Pozo es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Sevilla un año estudiando en la Fachhochschule de Wiesbaden de Alemania y desde el año 2005 ha trabajado en instituciones públicas y privadas siempre relacionadas con el ámbito de los jóvenes desde el año 2014 trabaja como Senior Project Manager para la Fundación Bertelsmann coordinando el área de Andalucía y es codirector o codirige el proyecto nacional conocido como la Alianza de la FP Dual en la Fundación Bertelsmann trabajan bajo el lema por el empleo juvenil desarrollando e impulsando actuaciones en pro del impulso del modelo de FP Dual de España y de una mejor orientación a los jóvenes Ignacio bienvenido muchas gracias buenos días placer estar por aquí por esta tierra gracias a la organización por invitarnos y bueno una responsabilidad después de todo lo que llevamos y de los primeros espadas que hoy nos han venido acompañando una responsabilidad a la vez que una alegría primero de compartir espacio con ustedes y con ellos y una alegría aún mayor si en plan Abuelito Cebolleta y después de los 10 años ya que va a ser que estamos trabajando en la Fundación en el impulso de la FP Dual ver como ustedes no están solos y como los jóvenes que ahora quieren cursar formación profesional no están solos a día de hoy afortunadamente están todas estas personas todas estas entidades que hoy están hablando por aquí y muchas más esa lista que ponía por ejemplo Paula ahí con los que colaboran eso hace 10 años era absolutamente imposible no había nadie era predicar en el ejemplo yo en mi tierra llamaba a las empresas les decía que tenían que pagar para hacer Dual y me miraban con cara de loco y porque no no que me paguen a mí porque acoja alumnos entonces en ese sentido ha cambiado todo mucho y tenemos que estar de enhorabuena porque hoy se habla en un foro así sobre la FP Dual ¿de qué les voy a hablar muy rápidamente? 15 minutos me voy a ceñir al tiempo por ustedes hay un café ahí esperando a mí hay un avión que también me está esperando así que les aseguro que en 15 minutos lo vamos a hacer sí, sí me espera en 15 minutos sí lo vamos a hablar pero me parece muy adecuado que en un foro como este y además de hablar de datos de las oportunidades etcétera se hable de una figura tan tan relevante como es la figura del tutor está el tutor de empresa está el tutor de centro igual de importante los dos en el día de hoy la petición había sido que nos centraramos un poco en hablar en la figura del tutor de empresa pero insisto están a la par y en esas circunstancias es lo que queremos hablar que es la FP Dual no vengo aquí a contarles que es la FP Dual lo que sí quería hacer mención a esa definición que hay de corresponsabilidad para que nos sigamos mentalizando de que igual de corresponsable es la empresa en formar al alumno que al centro por lo tanto igual que en el centro educativo hay profesorado que le forma en la empresa hay tutores de empresa que tienen que colaborar en esa formación del alumno esto es el ecosistema al fin y al cabo de la formación profesional dual donde el principal actor es el alumno el aprendiz pero luego están por ahí por la administración como es lógico otras instituciones que podrían estar velando por ahí el centro educativo y luego el tutor de empresa he puesto la figura del instructor que ahora se los voy a a detallar porque lo he querido diferenciar ¿vale? ¿y qué nos dice la normativa? la normativa con la nueva ley que se ha comentado a lo largo del día de hoy pues ya sí que hay artículos específicos donde nos hablan de cuáles son las funciones del tutor donde nos dicen por ahí abajo que las administraciones tienen que garantizar la formación de los tutores donde nos dicen que en cada centro de trabajo debe de haber una figura del tutor todo está muy bien planteado ¿no? pero la realidad es esa o la realidad es que todavía estamos un poco a caballo la realidad es que todavía queda como es normal mucho camino por hacer ¿no? primero porque la ley está empezando a dar los pasos desde hace pocos días ¿no? y segundo porque como cualquier proceso de cambio estamos en esa etapa un poco de prueba y error en algunas circunstancias ¿en qué punto estamos? formaciones hay formaciones a nivel de comunidades autónomas en la gran mayoría de los casos y salvo Aragón y Cataluña donde a día de hoy es obligatorio que los tutores se formen de manera obligatoria en el resto de comunidades pongo el ejemplo de aquí de Canarias donde es voluntaria donde la administración la consejería de educación año a año está sacando convocatoria y está haciendo cursos de formación sí pero no hay algo que esté reglado que obliga que todos los tutores participen en esa formación ¿no? en unas comunidades se certifica en otras no en unas comunidades lo da la consejería de educación en otras la cámara de comercio en otras la confederación de empresarios en otras una consultora privada hay diversidad los contenidos no hay algo todavía tampoco 100% establecido ¿no? no hay una regulación salvo en sitios puntuales me viene a la cabeza por ejemplo Baleares donde se indique si tiene que haber algún ratio de cuántos tutores por cuántos alumnos ¿no? puede haber 150 alumnos y un tutor o tiene que haber un ratio ese tutor tiene que tener algún tipo de experiencia de certificación de esos papeles que estábamos hablando antes tiene que tenerlo hay comunidades que lo contemplan otras no por lo tanto nos queda camino por hacer las funciones que tienen que hacer los tutores hay diversidad y el reconocimiento que luego me pararé un segundo en ese sentido pero es algo fundamental reconocimiento se están haciendo actividades de reconocimiento de las propias consejerías a los tutores se están haciendo actividades de reconocimiento reconocimiento interno incluso reconocimiento económico pero sobre eso ya iremos viendo al fin y al cabo yo lo resumiría esto ¿cómo está el tutor? hoy el tutor de empresa está un poquito para todo ¿vale? el tutor está ahí para de psicólogo de formador de maestro y un poquito de pero al final es tutor de empresa ¿vale? tutor e instructor yo les decía diferenciar entre esa figura en la gran mayoría de los casos y con el tejido productivo que tenemos en España esa figura convive porque en una pyme no está el tutor y luego está el instructor pero pongámonos que como hay diversidad de empresas diversidad de tamaños y de todo ahí van a convivir en una gran empresa puede convivir un responsable del proyecto que es quien va a tener el trato diario con el centro educativo que es el que va a seleccionar al aprendiz a los instructores se va a encargar un poco de ser la figura relevante y principal del proyecto y luego puede tener muchos instructores porque en el departamento A va a tener un instructor en el B va a tener tres y esa persona va a ir pasando por diferentes instructores dentro de la empresa ¿vale? Insisto pueden convivir deben convivir en muchos casos pero en otras ocasiones esa figura queda de alguna forma diferenciada principales funciones del tutor aquí a grandes rasgos decirles que es la persona que va a tener que definir el programa junto con el centro educativo es decir el centro educativo no nos tiene que imponer esto es lo que va a hacer el alumno en la empresa sino que se van a tener que sentar a hablar para al final acordar que parte allí y que parte aquí va a tener que participar en la selección del aprendiz eso de que luego lo veremos en un estudio también que hemos hecho eso de que el alumno sea el que el centro educativo me mande yo creo que debe de quedar un poco soleto ya tiene que haber un trabajo conjunto entre ambas partes entre otras cosas si queremos llegar a los datos que se hablaban antes de inserción etcétera yo creo que la empresa tiene algo que decir ver que perfil es el que más idóneo también para ello no tiene que de alguna forma participar no lo tiene que hacer de manera exclusiva pero sí participar en todo este proceso tiene que participar en la acogida de ese alumno es una fase fundamental que al final va a ser muy relevante en el día a día y en la que se establezca ese alumno a lo largo de la empresa y que decir tiene de todas las partes del meollo donde van a estar prácticamente el año y medio que es en la parte de la formación en ese apartado va a tener un peso importante y como no en la parte de la evaluación tanto del alumnado va a tener que decir cómo ha ido si ha adquirido las capacidades necesarias etcétera etcétera como del programa es fundamental es muy importante muchas veces por tiempo y todo lo dejamos en la vida ya sea en dual en todo hay que medir las cosas hay que saber y cuando acabamos una cosa intentar evaluar qué hemos hecho bien y qué hemos hecho mal para intentar al año siguiente intentar hacerlo un poquito mejor en ese apartado tenemos que seguir avanzando y pasos para intentar desarrollar una buena tutoría de empresa así a grandes rasgos algo obvio pero no menos importante que nos paremos un momento esto a comentar la buena selección de los tutores hay que evaluar la experiencia la motivación que tiene por desarrollar esto si tiene vocación o no o es una imposición bueno al primero que pasa por la puerta no tiene que ser el encargado de desarrollar la dual así al cabo estamos dando una responsabilidad tanto a esa persona como a modo de la empresa va a ser el responsable de trabajar en ese futuro de la empresa de los nuevos potenciales trabajadores y alguien que represente los valores de la empresa alguien que se haga con cómo queremos que sea ese futuro trabajador la parte de la formación que se tiene que se tiene que desarrollar una formación a esos tutores desde la fundación llevamos ya muchos años trabajando en toda esta parte hemos hecho y con María Ángeles por ejemplo hemos colaborado en muchas ocasiones llevamos haciendo formación de tutores de empresas y aquí en Canarias hemos hecho varias ediciones también y entendemos que es algo vital hay que pararse dos días un día de formación para esos futuros profesionales que van a trabajar y van a colaborar después con ese alumnado es una inversión no es un gasto es una inversión tanto económica si tiene al final algún tipo de coste como de tiempo por todo lo que después va a aportar a los proyectos y debe girar sobre tres ejes uno lógico sobre que es la dual no todo el mundo sabe lo que es la dual hay que explicarle a esos trabajadores cuál es el estatus de esos alumnos el papel que desempeña la empresa hablarles sobre esas diferentes fases que yo les he comentado también hay que trabajar diferentes competencias personales y algo también importante que no todos los llevamos las habilidades y algunos conceptos y algunas ideas y algunos tips en metodologías pedagógicas yo creo que sobre todo esto las cosas se aprenden y las cosas se pueden ir mejorando y perfeccionando a lo largo de los años una comunicación tiene que haber una comunicación estrechísima entre el centro educativo y la empresa no estamos hablando solo a la hora del plan formativo sino durante el proyecto tiene que continuar tiene que haber reuniones de seguimiento tanto con el alumno para trasladarle el feedback como va donde tiene que seguir mejorando donde no como también lógicamente con el centro educativo evaluación ya les decía antes la importancia de la evaluación en todo este tipo de proyectos y algo fundamental reconocimiento a día de hoy cuando pensamos en reconocimiento muchas veces nos viene a la cabeza o bien que nos den una palma a la espalda o bien que nos paguen bueno pues entre eso yo creo que hay un camino que se puede seguir trabajando a mi vicepresidente una vez contaba una anécdota que la había vivido en sus propias carnes y para que veamos en otros países también como la relevancia que le da y en un consejo de administración en una empresa alemana por ejemplo a los tutores de empresa además de identificarlo van identificados en la empresa para darle cierta categoría de estar colaborando con la empresa a la hora de la cena de navidad pues lo ponían al lado de todo el consejo de administración a los tutores de empresa es darle la categoría y es darle el reconocimiento público de lo que están aportando esas personas también por el bien de la empresa eso es un tipo de reconocimiento interno un tipo de reconocimiento externo es cuando vayan a representar a la empresa a hablar de proyectos de FP Dual para hablar participar en jornadas foros etcétera se le está dando un cierto reconocimiento a esas personas por esa involucración y por último y hay casos en España que cada vez se vienen dando más es un reconocimiento también a nivel económico a nivel de días de descanso a nivel de lo que sea pero un tipo de reconocimiento por esa labor que esas personas están desarrollando este área lógicamente no es para tratarlo en 10 minutos por eso hay unas formaciones de tutores por eso en Alemania la formación de tutores son de más de 100 horas por eso hay mucha tela que cortar nosotros en ese sentido vamos haciendo cosas ahí hemos sacado hace poco que ahí colaboró también María Ángeles con nosotros y con el Conceler de Cambra de Cataluña hemos sacado una nueva versión del manual de tutores de empresa está ahí a su disposición y tenemos otros materiales el antiguo manual de empresa y otros materiales de buenas prácticas etc etc que está a la disposición de todos la página web de la Fundación Berterman o de alianzafpdual.es tienen ahí materiales para aburrirse ¿vale? de todas las áreas de todas las categorías y de todo lo que lo que quieran por cierto y hablando de material un poco hago un paréntesis hoy acabamos de abrir año a año hacemos un congreso anual de la formación profesional lo que le llamamos el foro de la alianza para la FP dual donde intentamos aglutinar empresas centros educativos todas las buenas prácticas hoy se ha abierto el proceso de inscripción este año me lo llevo a mi tierra nos vamos a Sevilla y están todos todos ustedes invitados tanto en streaming como en presencial un congreso gratuito que durante día y medio estaremos hablando y exponiendo informes estudios buenas prácticas ponencias nos acompañarán cuatro o cinco comunidades autónomas para contar qué están haciendo en el impulso de la dual están todos ustedes invitados ¿vale? foro para la alianza FP dual en la página alianza fpdual.es está esto y mucho más ¿vale? y lo último lo último que quería acabar con esto y voy bien lo prometí lo cumplo hemos hecho también un estudio y a veces y lo comentaba Paula el tema de los estudios los datos etcétera son fundamentales yo sé que muchas veces aburren porque estamos en una en una sociedad en lo que todos son datos en lo que a veces nos agotamos de ver tantas pero nos hacen falta porque cuando yo hace diez años empezaba a hablar de que la FP dual era empleabilidad la gente me miraba y me decía ¿se lo está inventando o no se lo está inventando? ahí están los datos ya de salario de mayor empleabilidad pero porque ya hay datos de la seguridad social entonces al final tenemos que jugar entre datos estudios informes y bueno y estudios como el que hoy desde el CES estaban aquí presentando y que son absolutamente necesarios para cualquier desarrollo y para cualquier estudio ¿no? pues nosotros quisimos ver también que esto de que veníamos diciendo de que la formación de tutores es fundamental lo hemos querido también valorar y validar con un número de aproximadamente 150 tutores que se habían formado y lo que hicimos es primero hacer con ellos unas entrevistas etcétera antes de la formación y luego dos años después de la formación volver a tratar con ellos oye si les había servido en qué aspectos áreas de mejora el resumen es en primer lugar la satisfacción era muy alta creían en la gran mayoría de los casos que le había aportado mucho para su día a día como tutor de empresa por lo tanto recomendaban encarecidamente la necesidad de desarrollar este tipo de iniciativas por cierto dentro de esta terna yo creo que había un número X de tutores de aquí de la comunidad que participaron también y luego sobre cinco áreas que estuvimos analizando he puesto aquí algunos datos lógicamente no les quiero aburrir pero hay algunos donde se ven que hay aspectos de mejora y por ejemplo en la selección de estudiantes si nos fijamos en algunas áreas estas que tengo marcadas una parte importante casi el 50% 40 y tantos por ciento me da igual no participaban nunca o casi nunca en la selección de los alumnos por lo tanto esto nos tiene que dar una luz de alerta una luz de alerta porque no tiene sentido de que la empresa que son copartícipes de la formación de alumnos ni participen ni definan los criterios de selección ni seleccionen ni elaboren ni tan siquiera el perfil del tipo de alumno que van a querer ahí yo creo que tenemos que seguir trabajando en la acogida y dentro de lo mismo yo creo que sí que hay en la parte de informar del material mostrarle la empresa etcétera la gran mayoría de los tutores era algo que lo tenían interiorizado y lo desarrollaban pero yo creo que donde es la preparación previa facilitar el plan de acogida al alumno etcétera nos queda todavía bastante camino por hacer entonces aquí es donde este tipo de iniciativas es lo que nos sirve para ver dónde estamos avanzando bien y dónde todavía nos queda camino por hacer en la parte del plan de formación más de lo mismo aquí perdón aquí no quiere irse para atrás ahora ah perdón la nueva ley pone mucho el acento en el plan de formación plan de formación individualizado todos los alumnos van a tener un plan de formación individualizado ¿qué nos dice la realidad? hace un par de años cuando hicimos esto que más del 50% incluso lo podemos es minoritario que haya un plan de formación y se comparta con el alumno por lo tanto esto es una luz de alerta también que tenemos que seguir trabajando en todo ello ¿vale? por el camino habilidades docentes sí que nos aparecía que utilizan metodologías didácticas que las actitudes del tutor vinculadas no sé intentaban incorporar competencias aprendizajes demostraciones experiencias en ese sentido yo creo que que vamos en el buen camino es decir el tutor de empresa no se centra simplemente no tendría sentido porque además no es docente no se centra en una parte teórica sino que de la mano de demostraciones experiencias aprendizajes prácticos se viene desarrollando todo esto y yo creo que la valoración en este campo bastante positiva y por último en el tema del seguimiento también nos indicaban que se están haciendo las cosas relativamente bien porque se trabaja en el tema de la evaluación se comprueban los niveles de cualificación etcétera 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 principales retos aquí ya no me va a parar esto es yo la presentación la dejaré a la organización si la quiere compartir aquí lo tiene esto es un resumen de todo lo que hemos visto y propuestas que se pueden seguir desarrollando y por mi parte y cumpliendo el timing establecido y para que se puedan tomar gustosamente un café yo creo que esto lo resume todo también al final tutores podemos ser todos de una forma u otra contándole cosas contándole historias o podemos avanzar en el desarrollo perfeccionar la forma de impartir perfeccionar los aprendizajes entonces animar aquellas empresas que estén por aquí que no participen aún en proyectos de formación profesional ya el dual lo voy a quitar porque ya toda la dual ya todo pasa a ser dual animarles a ellos animarles entre otras cosas porque ha habido muchos compañeros y compañeras yo hace 8 o 9 años que estaría por aquí y las primeras charlas que di por aquí no había todavía nada de dual se estaba arrancando y a día de hoy ver esos números y esos números que decía Paula que incluso superiores a la media de otras comunidades autónomas pues es una alegría pero todavía nos queda mucho camino por hacer todavía hay muchos centros educativos que necesitan empresas todavía hay muchos centros educativos especialmente PYME que tienen que muchas empresas que tienen que dar el salto entonces aproveche la oportunidad esto no tiene marcha atrás es una carrera de fondo pero el futuro de nuestros jóvenes necesitan de más oportunidades para darles esas cifras de inserción de mejora y de empleabilidad que hemos venido viendo a lo largo de toda la mañana dar de nuevo las gracias a la organización por la invitación y vamos a por ese café gracias Ignacio esa formación a tutores que mencionaba Ignacio tiene en Canarias una excelente acogida quería incidir en ello y esto demuestra el gran grado de compromiso de las empresas a las canarias por la formación que están dando que sea de calidad y también agradecer a los centros educativos que están invitando a esos tutores de empresa a que participen en la formación cada convocatoria se queda gente en lista de espera que pasa a la convocatoria siguiente y eso es una enorme alegría que pasa en muy pocas comunidades autónomas les invitamos a ese café que nos decía Ignacio gracias a la organización tienen el café a la izquierda y también tienen dos mesas en la que pueden recoger información tanto de la COE de Tenerife como de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife que quiera ver qué recursos tienen para dar soporte a las empresas nos vemos a menos cuarto todos de vuelta gracias hola de nuevo reanudamos la jornada con una mesa de diálogo el papel de la empresa ante el proceso de transición de la FP Dual y para ello contamos con Alicia Luzardo que es responsable del programa de FP Dual en la empresa de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife con Juan Pablo González Cruz gerente de ASOTEL y con Guzmán de Paz Herrera técnico responsable del gabinete de FP Dual de la COE Tenerife y modera la mesa Paula perdón Paula San Luis Castellano gracias bueno pues buenos días de nuevo muchísimas gracias Alicia Juan Pablo y a Guzmán por acompañarnos en esta mesa que habla un poco del papel de la empresa qué papel tiene la empresa en esa transición de la Dual yo creo que el papel la palabra que lo define es protagonista protagonista con sus cosas buenas y con sus cosas malas pero es protagonista pero no solamente es protagonista la empresa sino que cada vez sois más protagonistas estos organismos intermedios asociaciones cámaras que ayudáis a las empresas a esa transición a la Dual entonces quizá la primera pregunta y la dividiría en dos partes es cómo estáis haciendo llegar o si estáis contribuyendo o de qué manera a hacer llegar la Dual a las empresas a tratar de demostrarles los beneficios que pueden tener para ellas y por otro lado una vez que ya se han involucrado que dicen vamos cómo las ayudáis a hacer esa transición os voy haciendo dejo la pregunta en el aire empiezo si quieres por ti Guzmán pero por favor que sea un diálogo interrumpir cuando queráis o apostillar o incorporar información perfecto muy bien bueno pues desde el deseo de tener lo primero darle las gracias a la fundación por habernos invitado y estar aquí para nosotros es un placer colaborar con ustedes y todo lo que sea difusión de la FP Dual pues estamos ahí en el foco como comentaba las organizaciones empresariales esos organismos intermedios pues tenemos que nosotros entendemos que tenemos que estar en el centro de la FP ya desde que salió desde que salió bueno aquí en Canaria tenemos lo de la estrategia Canaria FP que se creó hace ya unos años y demás pues nosotros desde el deseo de Tenerife decidimos que teníamos que estar en el centro de la FP en este caso voy a referirme también a la FP como decía antes Ignacio ya le vamos a decir la FP porque ya lo de el apellido de la Dual ya todo va a ser FP o sea que vamos a ir acostumbrándonos a esto bien entonces que decidimos pues que teníamos que estar ahí y bueno para no alargarme mucho hemos hecho tenemos una iniciativa una iniciativa hemos iniciado un proyecto hemos creado un gabinete para la FP Dual en el cual principalmente llevamos a cabo una serie de actuaciones y lo que queremos es servir de nexo de unión de pegamento de entre las tres grandes patas que se ha estado comentando anteriormente como son los centros de formación la empresa y el alumnado y yo bueno incluiría también una parte no menos importante que la hemos nombrado y que está ahí pero que bueno que como decía el viceconsejero será en momentos futuros cuando se incluirá que es el tema de las familias también nos parece un tema muy importante bueno ¿qué estamos haciendo? estamos haciendo principalmente labor de difusión entre todas las empresas todo lo que lo podríamos llamar prospección y les estamos explicando estamos yendo tanto a las empresas como a los centros de formación y explicándoles en qué consiste la FP Dual que no es tarea fácil explicar en qué consiste la FP Dual sobre todo por cómo ha venido todo el desarrollo de la implantación de las normas los tiempos y demás y bueno y un poco tratando de mitigar esa incertidumbre esos miedos que hay a la FP Dual que se ve como algo que me llega de repente hemos visto anteriormente todas las empresas que teníamos con la FCT como tienen hemos percibido como hay un miedo a decir bueno pues si me vas a traer algo que va a tener una serie de condicionantes diferentes o algo diferente a lo que ya teníamos pues igual me retiro bueno pues no les hemos dicho tranquilidad que esto viene es nuevo esto es el futuro y esto qué ventajas tiene para la empresa que son muchas y bueno pues en ese camino estamos tratando de mostrarle esas bondades que tiene para la empresa todas las ventajas que para ello es pues no voy a decir nada nuevo todo lo que ya se ha comentado anteriormente en cuanto a retorno ventajas decíamos captación de talento yo estoy de acuerdo con el presidente del consejo social que decía vamos a quitar lo de captación y vamos a decir lo de generación de talento es ese talento que tenemos ahí esos alumnos vamos a incorporarlos a la empresa y vamos a hacer que la empresa vea que realmente es una ventaja en lugar de salir a buscar fuera tienes algo que lo haces ad hoc a tu medida bueno y esa sería una de las medidas y luego pues también tenemos una serie de actuaciones como crear una hemos creado una herramienta web donde tratamos de que sirva de punto de unión entre estas patas que hemos dicho donde las empresas podrán podremos hacer match digamos ahí entre empresas que están buscando alumnos y los centros de formación que están buscando empresas pues tratamos de ponerles a su disposición ahí toda la información aparte de toda la información normativa que hay y demás digamos que lo que queremos crear es un punto de encuentro hemos querido crear un punto de encuentro bueno lo estamos implantando y también estamos haciendo actuaciones referidas al tema de los tutores los tutores de empresas hemos iniciado un primer curso de formación que nos sirva un poco de piedra de toque para ver cómo lo afrontamos ya hemos sacado algunas conclusiones y vamos a sacar próximas ediciones de esa formación de tutores de empresas donde ya con respecto a la primera edición ya vamos a variar algunas cosas porque bueno pues de la experiencia también se aprende y tenemos que ir caminando y modificando y adaptándonos fenomenal papel del tutor de la empresa esencial como hemos visto a lo largo de la mañana Alicia en vuestro caso en cámara me imagino que iniciativas parecidas otras cuéntanos un poco cómo estáis y cómo lo estáis viendo cómo lo está percibiendo la gente cuando lo contáis estas vale desde la cámara de comercio iniciamos un programa en el año 2022 se llama FP Dual en la empresa ahora el próximo año pasará a llamarse FP PYME en el cambio y es un programa cofinanciado por el Fondo Social Europeo a través del POEF y el Cabildo de Tenerife entonces lo que hemos estado haciendo durante ya casi tres años es jornadas de difusión para todo el empresariado el primer año hicimos una jornada general el año pasado hicimos una sobre el sector de hostelería que colaboró a su hotel y este año hicimos una en el sector industrial porque hemos visto que son los dos sectores que están teniendo todos tienen dificultad pero estos están teniendo especial dificultad para encontrar personal cualificado después a su vez hacemos asesoramiento individualizado a empresas vamos a las empresas y las asesoramos como comentaba Guzmán sobre lo que es la dual que muchas no lo conocen otras sí y también pues vemos con ellos qué ciclos formativos son los que ellos pueden tener interés para acoger alumnado de FP Dual después también realizamos llevamos ya dos sesiones dos ediciones de formación a tutores de empresa este año ya realizaremos el tercero y bueno y después todo lo que es apoyo a los centros educativos todos los centros educativos instituciones que nos llamen pues para para apoyarles en cualquier en cualquier asunto pues lo hacemos como función como tú bien has comentado antes de organismos intermedios que somos en lo que cómo se está en lo que respecta a cómo se está percibiendo pues muy bien la verdad que cuando empezamos el programa en el año 2022 teníamos esa duda de a ver cómo va a responder el empresariado porque acoger alumnado pues le supone tiempo pero la verdad que la experiencia ha sido está siendo muy buena hasta ahora hemos atendido una asesorada unas 220 230 empresas y de ellas el 90% han querido sumarse a la dual que significa que la implicación del empresariado está bien porque ya lo están viendo antes lo veían como digamos que perdían tiempo de su personal que perdían pero ya lo están viendo como una inversión una inversión porque está claro que todas las empresas están necesitando ese personal cualificado el que tú hablabas antes el poco personal cualificado que hay aquí en España entonces yo creo que se está cambiando mucho el chip en el empresariado y ya se está viendo la FP dual como una necesidad para ellos creo que ese es el gran cambio el que lo hayan visto como un cambio como un ayudar como un contribuir a la sociedad de algunas empresas que por eso participaban en dual a verlo como realmente una inversión porque tienen una necesidad y la pueden cubrir a través de la dual en vuestro caso Juan Pablo que tenéis el sector estrella un sector que aparte está en alza en este país y que está manteniendo el PIB de España pero os falta personal cualificado buenas tardes gracias parece que no se puede decir muy alto eso que estamos liderando porque bueno no pueden caer pero bromas aparte bueno primero agradecer la invitación cuando a mí hace ya un par de años me explicaron empezaron a hablarme de la FP dual hice como una especie de análisis bueno esto es vuelta a los orígenes volvemos a lo que ha venido funcionando durante muchos años que era ese modelo de ese binomio maestro aprendiz y que permitía transmitir conocimiento efectivamente después se ha regulado se ha desarrollado metodológicamente se ha complementado con una formación mucho más integral pero la esencia yo creo que y me parece que eso es lo realmente importante era el aprender haciendo que las personas en un puesto de trabajo pueden aprender y desarrollar una serie de competencias que a lo mejor en un formato más académico digamos teórico no se permite sobre todo en profesiones o en sectores en este caso como el nuestro donde si hay digamos un componente de habilidades muy implementado quizás como ventaja de este sector o por lo menos del tiempo que yo lo conozco históricamente ha sido un receptor de personas en prácticas durante muchos años ahora cambia el concepto ya no se puede llamar prácticas pero me refiero a eso que hemos recibido durante muchos años de diferentes orígenes tanto de formación profesional de centros de enseñanza superior etcétera personas que han venido al sector a formarse para desempeñar y aprender diferentes profesiones y eso creo que hay una cierta experiencia un cierto bagaje ahora sí ahora bien si nos preocupa y bueno estamos digamos preocupados y ocupados en ello esa figura que comentaba Alicia el tutor de empresa nosotros en nuestro caso pues muchas de estas perfiles lo van a desarrollar mandos medios de departamentos yo siempre pienso en las gobernantas porque bueno son un colectivo que conozco bien y con el que tenemos buena relación y están muy organizadas y claro cuando piensas en una goberanta de hotel de cuatro estrellas que tiene pues 50-60 camareras a su cargo digo camareras porque el 90% de las veces son mujeres pues que le vengan 4, 5, 6 personas en este formato nuevo si no se le dota de una serie de herramientas habilidades le puede generar a veces más un problema que una solución pero lo positivo de todo esto es que al final utilizando una terminología futbolística vas a tener una cantera de personas que se van a ir formando en tu empresa que vas a verlas cómo evolucionan cómo crecen y por lo tanto vas a hacer una selección de personal no en base a un currículum que vas a tener que bueno quiero cubrir tres puestos y necesito recibo 200 currículums me los leo intento ver de los 200 hago un filtrado y entrevisto a 30 no, no lo vas a ver crecer en tu empresa me parece que eso es una de las herramientas más potentes que vamos a tener ahora vas a ver cómo se forman como personas como profesionales dentro de tu empresa y bueno muy mal lo tienes que hacer para que no te quedes con los mejores y al revés siempre lo digo cuando en alguna ocasión en la Universidad de La Laguna tuve la oportunidad de colaborar con un máster y llevaba la parte de prácticas les decía siempre lo mismo si hay dos formas de hacer las prácticas cubrir el expediente para que cubras las 30, 40, 60 horas que tengas que hacerlo o pensar lo que estás poniendo un pie en una empresa si pones un pie en una empresa y lo haces bien evidentemente vas a tener digamos una posibilidad que los demás no tienen los que van solo para cubrir el expediente y ese puede ser tu camino y será tu primer trabajo probablemente no será el mejor trabajo pero será tu primer trabajo y como siempre me explicaron moverte dentro del mercado de trabajo es más fácil que moverte de fuera del mercado de trabajo adentro del mercado de trabajo entonces ¿qué estamos haciendo? bueno pues ahí un poco lo que comentaba Alicia apoyándonos en instituciones más especializadas que nosotros en FP Dual como es el caso de la Cámara o incluso la propia COE donde estamos haciendo esas jornadas de difusión hablando mucho con nuestros directores y directoras de recursos humanos donde muchos de ellos ha habido experiencias también en el caso del modelo dual alemán en el sector que lleva varios años trabajándose en la isla de Tenerife con el propio Cabildo y una serie de hoteles que por afinidad o por el propio origen de la cadena pues tenían ventajas o tenían relaciones con el mercado alemán y se ha formado a personas en diferentes especialidades turísticas tanto en idioma español como en alemán las prácticas las hacían en Alemania y además obtenían las dos titulaciones la española y la de la Cámara de Comercio Alemana entonces bueno eso es un sistema que no es desconocido por lo tanto creo que tendrá buena acogida y efectivamente yo creo que ahora el hándicap es esa formación para tutores y tutoras de empresas también yo considero que habrá que trabajar la parte de incentivos porque al final para que esas personas se vean reconocidas en esa nueva función que van a desempeñar ya no solo es dirigir un grupo humano sino formar y hay que darle las habilidades necesarias si no las tienen pero sobre todo también bueno pues reconocerles de las formas que sea económica de otro tipo de incentivos pero que ese papel es fundamental porque además por sus manos van a pasar las personas que después se van a incorporar a la empresa por lo tanto tienes un elemento también de influir positivamente en ello y de hacer decías antes de cantera y de hacer riojeadores también son los que van a identificar quienes son los buenos efectivamente tenéis un papel muy importante y lo decía antes el señor Costas de acompañamiento la dual necesita acompañamiento y vuestras organizaciones pueden ayudar a ese acompañamiento Alicia empezando por ti en este caso una vez que ya ha decidido hacer dual la empresa y que se quiere meter en eso ¿cómo le podéis ayudar o cómo le estáis ayudando qué acciones tenéis en marcha? Nosotros bueno como comenté antes lo que estamos haciendo es un registro de empresas que quieren participar y este registro lo compartimos con la Dirección General de Formación Profesional para que ella pueda repartir los centros educativos pero nuestra labor no acaba ahí digamos que si cualquier empresa necesita un apoyo administrativo de gestión administrativa de cualquier tipo pues nosotros acompañamos a la empresa en todo ese proceso de la formación dual pero bueno aquí y felicitando un poco a los centros educativos la verdad que muy pocas empresas nos piden esta ayuda porque los centros educativos ya tienen digamos su experiencia en lo que es FP Dual y digamos les hacen el camino como muy fácil ¿no? a las empresas lo cual pues es maravilloso ¿no? después también hacemos como te comenté antes lo que es talleres a tutores de empresas y después tenemos otra acción que es financiada 100% por el Cabildo de Tenerife que ya no tiene que ver tanto con las empresas pero no directamente sino con el alumnado lo que estamos haciendo es formando al alumnado en prevención de riesgos laborales sobre todo en lo que es recurso preventivo lo del PRL de 60 horas y en trabajos en altura ¿por qué? porque el profesorado nos comentó cuando empezamos el programa y en 2022 que algunas empresas querían participar en la dual pero que se los impedía les impedía que el alumnado no tuviera esta determinada formación complementaria y en ese momento pues no podían costear porque si es verdad que la ley dice que es la empresa la que tiene que formar al alumnado en prevención de riesgos ¿no? pero bueno habían empresas que no podían costearse la verdad que son cursos que no son nada baratos son cursos pues que que son caros y ni el alumnado ni las empresas podían hacerlo entonces estamos formando al alumnado en el primer trimestre del año ya lleva este va a ser el tercer año ahora empezamos y hemos formado a más de 200 alumnos en prevención de riesgos laborales lo cual está facilitando que este alumnado entre las empresas y ya con con toda la formación en PRL que necesitan fenomenal Guzmán en vuestro caso ¿tenéis alguna acción en ese sentido? Sí de acompañamiento Acompañamiento ese es el término ese es el término correcto ¿Qué utilizáis? Bueno pues hacemos lo mismo como te comentaba antes tenemos el gabinete y tenemos una serie de unos técnicos que están desarrollando una labor increíble tengo un equipo ahí maravilloso y están estamos centrándonos en visitar tanto como te comentaba los centros de formación donde como apuntaba Alicia la verdad que hay que felicitarlos porque tienen el trabajo muy bien organizado bueno nos encontramos también nos podemos encontrar con diferentes casuísticas y dependiendo también de las familias profesionales que nos encontremos pero básicamente establecemos reuniones con la dirección de los centros y luego ya organizamos con cada la dirección de los centros nos deriva a las diferentes familias profesionales y establecemos sesiones individuales con las diferentes con los profesores de las diferentes áreas y bueno pues estamos tratando de acompañarles ahí de ver de ver un poco la implantación de la nueva ley las inquietudes que ellos tienen en unos casos tienen más inquietudes en otros tienen otras pero lo que sí que es verdad lo que es un denominador común es que en la gran mayoría todos tienen ya el trabajo bastante bastante organizado no tenemos prácticamente más que aportarle algunos algunos detalles y bueno y luego también está todo el tema normativo que ahí estamos estamos recorriendo un camino junto con ellos porque el tema normativo es nuevo para todos y bueno pues estamos abiertos ahí a esas interpretaciones con ellos les vamos les vamos asesorando en todas las novedades que salgan y ahí estáis estáis trabajando más en las empresas que ya hacían FCTs y tienen esa transición a la dual o se está captando nuevas empresas estamos captando nuevas empresas también es verdad que prácticamente muy pocos casos de la FCT no hay que no ha habido que dedicar muchos recursos a convencerles de que de que sigan con la sí que es verdad que inicialmente había un miedo pero nos hemos ido dando cuenta de que ellos efectivamente lo ven como una ventaja y y bueno ya digo no ha habido no ha hecho falta convencerles mucho estamos centrando los esfuerzos en captar en captar nuevas empresas captar nuevas empresas y hacerles ese proceso de acompañamiento y orientarlos pues hacia el centro o hacia la formación o organización de su de su estructura interna de sus centros si tienen algún alguna algún requerimiento algún déficit que nos tengan y que nos pidan ayuda para ello estamos un poco ahí de ayuda pero bueno Juan Pablo en vuestro sector en concreto las empresas es la misma pregunta están transitando de una forma sencilla de la FCT a la dual y estáis siendo capaces o están siendo capaces de incorporarse más empresas a la formación profesional y como decía antes quizás esos antecedentes de haber hecho o trabajado con diferentes centros de formación tanto nacionales como extranjeros es habitual cuando vas a un hotel del sur de Tenerife o del norte ver en recepción sobre todo que es quizá la parte más visible pues alumnos y alumnas de diferentes centros con su chapita con número de idiomas que hable y demás esa relación ha habido nosotros desde Azotel tenemos un departamento de formación y empleo pequeño, compañeras están por aquí hoy y trabajamos más bueno en resolver digamos los problemas más del día a día de la gestión de la formación y necesidades formativas pero en el ámbito de la FP dual lo que hemos tenido ha sido muchas reuniones con centros formativos que tienen familias profesionales tanto en el norte como en el sur de Tenerife que nos han visitado pues los prospectores de empleo que estaban buscando precisamente ponerles en contacto evidentemente es más fácil dirigirse a Azotel y bueno pues a través de los diferentes canales de comunicación que tenemos con nuestros asociados pues hacerles esa esa introducción evitando esa puerta fría que puede ser más digamos más complicada y a partir de ahí bueno pues hacemos un seguimiento tenemos un grupo de directores y directoras de recursos humanos en Azotel con los que mantenemos un contacto y vamos viendo también qué necesidades nos transmiten pero básicamente lo que hemos hecho hasta ahora sobre todo es facilitar el contacto porque al final desde el centro de formación ya le pueden digamos ayudar a implementar esa transición como digo los contactos que tenemos y por lo que me dicen están preparados más o menos evidentemente todavía lo que decía antes de esa figura del tutor de empresa yo creo que tenemos que trabajarla más creo que hay que digamos aterrizar más sobre todo la mecánica el cómo ese sistema de tutorización de seguimiento permanente del alumno y de la alumna que va a estar en el centro de trabajo formándose su digamos coexistencia con el trabajador puro y duro que está desempeñando un trabajo por cuenta ajena bueno yo creo que esas cosas pero como en el sector también estamos tan acostumbrados a que nos regulen de la noche a la mañana tampoco nos asusta y bueno saldremos adelante porque nos ponen normas todos los días y al día siguiente hay que cumplirlas o sea tampoco nos preocupa mucho pues la verdad que tendríamos muchísimos más temas de conversación pero veo ya María Ángeles de pie que significa que tenemos que terminar muchísimas gracias a los tres ha sido un placer y sobre todo me encanta el mensaje tan positivo que creo sale de esta mesa muchísimas gracias muchas gracias a los participantes de esta mesa hemos hablado a lo largo de esta mañana de la empresa mucho y ahora vamos a hablar de otro de los pilares donde se apoya la formación profesional dual el centro educativo esta ley de FP implica una reestructuración total de la forma de hacer las cosas y una mirada diferente y de los retos de los centros educativos perdón ante el nuevo plan de implementación de esta nueva FP tenemos con nosotros a Santiago García Gutiérrez secretario general de la Confederación Española de Centros de Enseñanza Santiago es licenciado en Ciencias Físicas durante 27 años fue profesor de formación profesional de ellos 16 como director de formación profesional desde septiembre del 2015 es secretario general de CC de la Confederación Española de Centros de Enseñanza y representa más de 1500 centros educativos de toda España desde escuelas de educación hasta universidades es miembro de los grupos de trabajo de la Comisión Europea y de CDFOP en materia de formación profesional y miembro del Consejo Escolar de Estado y del Consejo de Formación Profesional de la Comunidad de Madrid ha participado en la elaboración de la nueva ley de FP y está aquí para hablarnos de los retos bienvenido Santiago buenos días esto como una estrella abajo porque me acaban de poner el micrófono bueno muchas gracias a la organización pero sobre todo gracias a vosotros que os habéis quedado a escucharme a mí que esto ya es un mérito sobre todo los que me conocéis ¿cuántos de los aquí presentes esto de que tenéis las luces de cara a ver ¿cuántos de los aquí presentes sois docentes de formación profesional? inmensa mayoría así me gusta y los que estáis en streaming que nos veo seguro que también bueno no miréis ahí porque no hay PowerPoint yo decidí hace tiempo dejar el PowerPoint para que os fijéis en mí y me muevo además yo no sé hablar sentado no sé hablar sentado menos yo voy a ser he dicho antes a alguien que iba a ser un poco disruptivo no sé pero yo quiero aterrizar un poco en la realidad porque todo lo que hemos estado yendo esta mañana está muy bien es cierto yo empecé en la formación profesional en el año 89 o sea hace 35 años y he estado en la tiza 27 bueno la tiza sí porque entonces era tiza luego ya rotulador no sé qué tal pero entonces era tiza algunas no habíais nacido o sea que no pongáis cara de que sí que sí porque algunas no habíais nacido tú a mí ya sabes María Ángeles que somos amigos cuando empiezas a decir tonterías o se ha ido todo el mundo me cortas y se acabó no hay ningún problema y si me echas de la mesa redonda después pues también yo lo primero que quería hacer y además apoyándose aunque ya no está aquí el viceconsejero es reivindicar lo que se ha hecho en la formación profesional en esos últimos 30 años él ponía en ese análisis DAFO tengo aquí la foto ponía en el análisis DAFO ahí fortalezas los 30 años de experiencia en formación profesional del profesorado de verdad yo estoy de acuerdo en todo lo que ha dicho además admiro mucho y hemos compartido muchos foros con Antón Costas y me parece que utilizo mucho las tres C's aunque vivo esa cuarta del consenso que también es importante hubo vida antes de la FP dual os lo puedo garantizar y hubo inserción laboral y nuestros alumnos iban a la formación iban a la universidad y hay ingenieros que estudiaron FP en los 80 es decir esto no es nuevo vamos a mejorar algo y todos habréis oído hablar del boom de la FP y que hay las matriculaciones 30 y esto que ha sido por generación espontánea por gemación o porque ha habido gente que cuando nadie hacía caso en este país a la formación profesional estaba ahí perdonarme pico y pala en los centros educativos y desde el año 90 con las empresas llamando para que los alumnos que en aquel momento eran los desheredados del sistema porque lo eran ahora menos pero lo eran los desheredados del sistema y nos mandaban a los desheredados del sistema y los sacábamos adelante y trabajaban e iban a la universidad hombre acusar perdonad la palabra yo soy de Madrid perdonadme entonces a veces digo machadas decir que la mala formación profesional que había antes era causante que tengamos este paro juvenil hombre que son los de la universidad los que no se colocan y los que no pasan de la ESO que nuestros chicos de FP de toda la vida están la inmensa mayoría trabajando dependiendo de las especialidades formativas por supuesto entonces vamos a reivindicar que si ahora mismo mucha gente quiere meter dinero y hacer dinero desgraciadamente a costa de la FP es porque porque vosotros habéis puesto la FP donde está ahora porque los profesores habéis puesto la FP donde está ahora creo que esto es importante tenerlo en cuenta o sea la FP dual viene a mejorar por supuesto ahora no viene a salvar nada que estuviera funcionando mal yo a veces vengo a presentar perdonadme yo soy muy directo vengo a presentaciones y pone los currículos obsoletos que hacían que la gente no aprendiera y yo pienso lo que hacían en mi centro y digo pues hombre sí está claro si alguno sois de la familia profesional de informática el currículo de administración de sistemas informáticos que no lo quedaba yo pues se hizo en el año noventa y tantos cuando no existía internet claro pero ninguno de vosotros os ocurría dar el currículo que decía el BOE en el año 2010 que no mencionaba ni la palabra Windows imagino o sea porque si en el 2010 estaba dando MS2 en fin lo de los dinosaurios algunos no sabéis ni lo que es el MS2 no os riáis algunos ni os suena lo que era el MS2 esto de trabajar por comandos en un ¿te queda tiempo todavía? bien yo tenía aquí un montón de retos pero voy a ir entonces primero eso segundo con permiso de don Antón Costas confianza o sea ha dicho el profesor Costas cuando ha dicho bueno ¿y qué tenemos que hacer a partir de ahora? dice lo primero no pensar que esto va a ser fácil porque no va a ser fácil o sea las cosas funcionan aquí yo estaba hablando con Eva ahora y aquí en Canarias además parece que funcionan mejor que en otros sitios pero en Madrid por ejemplo no funcionan tan bien esto se lo digo así de claro y en Madrid no hay tanta implicación ni tanta facilidad o sea cuando yo he ido ahora en la mesa redonda no nos ha costado prácticamente nada convencer a las empresas que pasen de FCT a dual digo vente pa' Madrid vente pa' Madrid y a ver cómo lo hacéis porque allí vamos esto es el parto a los montes esto es así Eva tú lo sabes esto es así o sea que ole por Canarias ole por Canarias porque allí no es tan fácil allí es que ni agogotándoles porque luego no se ha mencionado yo hablar el último tiene el problema de que ya han dicho todo menos mal que no se han metido demasiado los de los centros educativos y no han dicho un dato que a mí me parece trascendental y que es fundamental para entender todo esto y es el informe sí que lo dice ¿qué porcentaje de FP dual había en España hasta ahora? a nivel global entre un 4 y un 5% y de la noche a la mañana al 100% esto no es nada fácil y cuando introdujimos la FCT tardó años el modelo en consolidarse y ahora nos encontramos con que desde hace 19 días 1 de septiembre por ley y a partir del 31 de diciembre de este año muere muere el sistema antiguo y con las uvas del 2000 aquí una hora después nace el sistema nuevo así pum de la noche a la mañana y esto no va a ser fácil y esto no va a ser fácil esto está claro y además este primer año va a ser más complicado porque tenéis primero dual segundo FCT y tercero punto pelota y no digo nada si tenéis que intentar explicar a los alumnos aunque esto es una motivación por otra parte oye ni se te ocurre intentar repetir porque entonces no sabes en qué mare magnum vas a quedar tengo una sensación de monologuista ahora mismo que no veas esto es así porque si suspenden más de dos y pasan y si estás en modalidad virtual ya esto ya es ciencia ficción absoluta yo estudié física bueno vamos a lo positivo las empresas están porque dicen no hay que buscar duplicar empresas las empresas están y vosotros las conocéis mejor que nadie mejor que probablemente los que están aquí en la mesa desde las organizaciones empresariales pero el contacto directo con las empresas para la FCT lo tenéis vosotros y en vosotros va a caer a ver yo hablo a nivel general porque al menos en Madrid es así y aquí espero que se ha parecido a nivel general vosotros vais a tener que hacer esa labor de pedagogía con la empresa para convencerla del nuevo modelo me ha gustado mucho lo que ha dicho el viceconsejero porque es que además es pensar no siempre es fácil de contrapear los periodos porque se pueden aprovechar mejor los puestos una limitación que teníamos con la FCT es que es el último trimestre del segundo curso ahora no hay limitación temporal para hacer el periodo de formación de empresas esto es importante me ha gustado mucho repetir porque las empresas y aquí parece que lo han entendido que esto no es hacer prácticas ya olvidaros prácticas no existen desde el 31 de diciembre de este año muerte a las prácticas muerte a las prácticas a pesar de que otros ministerios quieran matarlas que no es lo mismo de eso no voy a hablar yo estoy perdonadme yo trabajo en política educativa y me reúno con los ministerios para gestionar cositas que nos pueden afectar como el estatuto del becario y cosas así que como salga nos vamos a enterar ¿os reís de lo de la cotización a la ciudad social? eso es agua de borrajas algo de lo que nos puede caer esto información gratis bueno esto supone los centros necesitáis recursos esto es evidente necesitáis recursos esto lo ha dicho y a mí me parece que lo que ha puesto el viceconsejero aquí en Canarias no va a ir mal pero en otros sitios no vamos también hay una dispersión legislativa importante aquí aquí no aquí ya bastante estáis pero por ejemplo flexibilidad y agilidad se ha dicho como dos ejes de la ley bueno hay comunidades autónomas que ni flexibilidad bueno lo de agilidad pues esto esto ya es pedirle para el olmo porque la educación esto cuesta hay comunidades autónomas que se han limitado yo participé yo como perdonadme como no vengo a vender nada de ninguna cosa me vendo a mí yo participé como experto en el Congreso de los Diputados en la elaboración de la ley de FP fui de los que comparecí en la Comisión de Educación y Formación Profesional del Congreso de los Diputados las comunidades autónomas que tienen mucho margen de mejora hay algunas que han decidido hacer los cambios mínimos imprescindibles para cumplir la ley que sabéis que como una de las cosas más controvertidas probablemente es que tiene que haber fase de formación en empresa todos los años de o sea los dos años salvo hay una serie de hay una serie de excepciones los de FP básicos y los de ciclos formativos de grado básico que ya es ciclos formativos de grado básico en FP básica los de ciclos formativos de grado básico que no tienen 16 años el primer año por lo tanto no pueden ir los de virtual los de determinados sectores que por la estacionalidad se conviene no repartir en dos periodos la formación en empresa sino solo en uno o sea hay algunas excepciones ¿vale? pero tienen que ir los dos años yo estoy en la Comunidad de Madrid el modelo era uno más uno un año en el centro educativo y un año en la empresa y lo que han hecho ha sido retocarlo lo justito para meter diez minutos el primer año y luego ya el resto bueno son dos semanas vale Eva perdona sabes que exagero dos semanas el primer año ahí a final de curso para llegar a la empresa y decir hola me llamo fulanito ¿qué tal? ¿está muy bien? nos vemos el año que viene bien estoy completamente de acuerdo la clave es la relación entre el centro educativo y la empresa pero aquí hay una serie de cosas confianza yo os pido a los profesores que confiéis en las empresas igual que pido a las empresas que confíen en los profesores porque si no esto no va a funcionar o sea no se pueden a ver puede parecer que yo yo soy un firme defensor del modelo pero con cabeza y quizá con un poco de tiempo ¿vale? un poco de tiempo pero soy un firme defensor del modelo dual no os hagáis líos no estoy criticando el modelo estoy criticando lo que creo que debe mejorarse un poquito o estoy intentando aportar mi visión en otro sitio me tiran tomates espero que aquí no colaboración ah bueno la confianza claro yo sé que a veces a los profesores nos cuesta pensar que un tipo en la empresa que no tiene un máster y no sé cuántas pedagogías ¿cómo va a formar a vuestros alumnos? ¿vale? por darle la vuelta al razonamiento de la misma manera que la empresa dice tú que no has prisado una empresa en tu vida y no has tocado esta máquina en 20 años ¿qué le vas a enseñar cuando yo estoy 20 años aquí con esta máquina? con lo cual todos tenemos cosas que decir de los otros es decir pero no podemos pedirle a uno ni al otro el máximo o sea no se le puede pedir un máster al formador de empresa porque entonces os quedáis sin empresa y sin formar de empresa o sea hay que entender bien esa confianza o sea porque hay que entender bien qué labor tiene cada uno ¿me entendéis? ¿o no me entendéis? ¿sí? ¿no? bien entonces confiar en que el formador de empresa puede tratar bien a tus alumnos y si no sabe cómo ayudarle parte de lo que se ha hecho aquí si no sabe cómo ayudarle muchos profesores estáis preocupados yo a todos los directores generales porque con todos he estado con todos los directores generales de la necesidad de comunidades autónomas he estado les he dicho a todos lo mismo ni se os ocurra reducir una hora sola de ratio de profesorado en FP porque se van a la empresa porque profesores aquí presentes siento deciros algo con la FP Dual Nueva vais a trabajar más que antes más que antes sí, sí no os riáis así plan de formación individualizado seguimiento con la empresa buscar las empresas sí, sí vais a trabajar más que antes os viene un tsunami burocrático también en un tsunami burocrático pues eso planes individualizados que no es tan fácil de hacer esto en Finlandia lo hacen muy bien pero llevan 30 años haciéndolo ¿cuánto me queda? ¿dos minutos? vale mi visión todos los profes tendréis que ser tutores de formación de fase de formación en empresa de una manera u otra porque si vuestros resultados de aprendizaje van a ir a la empresa tendréis que estar en contacto con la empresa todo aquel que dualice parte de su módulo tiene que estar en contacto con la empresa antes era el marrón de los de FCT no, ahora todos tenéis que estar en contacto con la empresa porque perdonadme un profe de FP que no quiera estar en contacto con la empresa no puede ser un profe de FP esto es una machada que algunos diréis te has pasado y a lo mejor me he pasado porque hay que matizarlo dependiendo de las especialidades pero no puede ser que tengamos un profesorado en formación profesional que tiene que formar en capacidades para el mundo empresarial que no esté en contacto permanente con el mundo de la empresa entenderlo bien hay que estar en contacto con la empresa hay que aprovecharse y la empresa no solo tiene que formar a los alumnos sino que tiene que formar a los profesores y eso la ley lo dice muy bien y se hacen convocatorias de formación del profesorado en las empresas para acabar tenemos un problema serio de docentes en determinadas especialidades que también es un reto como a mí me han dicho que hable de reto para los retos educativos hay especialidades donde no hay profesorado pues esto es algo que desde las administraciones y desde los centros también hay que abordar y en esto las administraciones ya no está aquí Paco el viceconsejero tienen que ver cómo se regula la figura del experto docente respecto del estado productivo que dice la ley vuelvo a lo de antes confiar en esas personas que os vengan de las empresas para formar en los centros aprender de ellos y enseñarles esto no es fácil esto es un reto que tenemos todo por delante pero de que esto salga para que esto salga adelante depende del compromiso personal de cada uno de nosotros y yo rompo una lanza por el compromiso personal de todos los profes de FPT que conozco muchas gracias muchas gracias por esta visión tan fresca creo que los profesores de aquí te adoran ya y quieren mandar a Alicia y a Guzmán a Madrid y quedarse contigo aquí no te vayas que te quedas en la mesa me acabas de hacer enemigo de Alicia y Guzmán esto no puede ser no no a Alicia y a Guzmán que lo estaban hablando antes entonces ahora vamos con cómo se están haciendo las cosas en Canarias las cosas se están haciendo bien y vamos a hablar de buenas prácticas te queda Santiago para hablar con nosotros invitamos también a la mesa a Gregorio Hernández Pérez director del CIP Las Indias de Santa Cruz de Tenerife coordinador para Canarias de la Asociación Nacional FP Empresa gracias Gregorio bienvenido y también a Rosa Hernández Hernández directora del IES María Pérez Trujillo del Puerto de la Cruz en esta mesa de buenas prácticas de buenas experiencias va a moderarla Carmen Cabello de la Rosa coordinadora de la red de emprendimiento de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas del Régimen Especial de Canarias bienvenidos gracias Carmen obviamente están hechas las presentaciones felicitar a FIDE Caja Canarias y a Caixa Ban por esta iniciativa y agradecer además contar con la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas del Régimen Especial bueno esta esta es una jornada en la que se ha ido tratando las diferentes desafíos oportunidades que presenta la FP Dual el cómo se está implementando los distintos agentes que intervienen también en ese sentido en la FP Dual y bueno y con esta mesa de diálogo o bueno sofás de diálogo nos iríamos a ese carácter más pragmático que sin duda también viene a definir un poco la formación profesional Dual en esencia es decir ese saber hacer que en tanto es como una seña de identidad de la formación profesional por lo tanto en el ratito que vamos a tener que no sé si va a ser media horita aproximadamente quizás menos vale vamos a hablar sobre ese saber hacer sobre esas buenas prácticas de los centros educativos en materia de formación profesional Dual así que con Santiago con Gregorio con Rosa con ustedes por supuesto aquí en presencial pero también las personas que nos siguen en streaming vamos a compartir esas experiencias reales esas perspectivas nuevas perspectivas propuestas que nos permitan aprender pero también encontrar maneras para implementar y para mejorar un modelo educativo un modelo de enseñanza que prepara principalmente a nuestra juventud de una forma práctica y conectada con el mundo real y con el mercado de trabajo en ese sentido ya Santiago ha roto claramente el hielo sin género de duda va la primera pregunta en ese aspecto y bajo esa experiencia y tras la intervención dinámica que has realizado y sin perder de vista esa necesidad estratégica de conexión entre el ámbito educativo y el contexto socioeconómico ¿cuál es el perfil de esa empresa participante de la FP Dual y cómo podríamos incentivar a las pymes para que se sumen? ¿Me preguntas a mí? Pero así directa Bueno así complemento algo que me ha quedado antes del interno vamos a ver hasta ahora está claro cuál era el perfil de empresa que participaba en Dual que es la empresa de la que se ha estado hablando aquí mayoritariamente que es una empresa que tiene necesidad de generar talento de reponer talento de cualificar a sus trabajadores probablemente para incrementar su productividad pero esa no es la mayor parte esa no es la mayoría de las empresas que tenemos porque atraer a las empresas al modelo Dual cuando tienen una necesidad cuando se dice faltan 150.000 empleos y salen los sectores y dice vale todos los sectores pero las micropymes muchas veces no necesitan esa mano de obra y no necesitan o sea ¿me entiendes? de dos, tres trabajadores muchas de las cuales están ahora mismo participando en la FCT porque muchas de ellas son vuestros amigos que escogen a alguien y que si ahora les va a costar dinero y tal cogerlo pues dicen a lo mejor me lo pienso y no hablemos de la FP básica ¿vale? porque ese es otro vale entonces el perfil de la empresa tiene que convencerse de que tiene que invertir en la formación de los futuros trabajadores y ese es el cambio de chip que tenemos que hacerle es decir no solo porque cuando se habla del modelo Alemán dice la empresa forma para quedarse con ellos o forma para que otros se queden con ellos cosa que aquí no estamos tan dispuestos y es lógico porque por otra parte la empresa se está jugando su dinero ¿vale? entonces ¿qué podemos hacer? primero acompañarles segundo todas estas ventajas que aquí decimos del modelo hay que hacer que las entiendan hay que darles tiempo también y eso es una cosa que quizá nos ha faltado un poco y luego se ha hablado aquí también está todo ese papel de cámaras COE organismos intermedios asociaciones sectoriales asociaciones territoriales ¿vale? que que tienen que hacer pues todo eso que la ley recoge de la posibilidad de tutores expertos mancomunados entre varias empresas de proyectos conjuntos de dual de rotación entre empresas para que se puedan cubrir los resultados de aprendizaje de un determinado sector no solo de una de ellas y luego tenemos que ser no está aquí ya la administración pero tenemos que también ser muy cautos en cómo crecemos en la formación profesional porque tenemos que crecer para dar respuestas a las necesidades de empleo y muchas veces y aquí tiro algo en contra de mi sector yo represento a centros concertados y privados hay que mirar menos por hay que orientar muy bien porque a veces miramos mucho hacia lo que quieren los alumnos pero hay que ver si eso luego tiene un reflejo en el mercado laboral y ese a mí no me gustan los anglicios pero ese matching ese matching no es nada sencillo y luego un pequeño un segundo cuidado con el tema de la selección que aquí ha salido antes y le he dicho antes a Ignacio que se ha ido que iba a contarlo el tema de la selección es peligroso porque hasta ahora teníamos un 4 o 5% de dual donde se seleccionaba a los mejores seamos realistas cuando se dice la FP dual tiene mejor inserción acabáramos si ya cogíamos a los mejores para la dual y lo cogían las empresas que los necesitaban acabáramos que no tuviera mejor inserción pero ahora tengo que colocar al 100% en dual y si la empresa no selecciona y si a un alumno no lo selecciona ninguna empresa ¿qué hago con él? antes tenía un colchón en la no dual ahora ya no lo tengo tengo que conseguir que lo seleccionen todos eso es un reto importantísimo evidentemente hay un cambio de paradigma en ese sentido y con una integración absoluta por parte de la FP la FP dual con todos los retos que representa pero bueno siguiendo la línea de Santiago Gregorio y partiendo de ese mapa que tenemos en Canarias donde predomina evidentemente las micropymes y además con una especialización en el sector terciario y bajo tu experiencia de ser director de un centro como es el CIFLAS Indias danos pistas de de qué medidas podrían aplicarse para incentivar la participación de empresas con estas características y qué beneficios específicos podrían obtener por el hecho en sí de sumarse a este modelo formativo vale vamos a concretizar aquí en Canarias entonces todo lo que ha dicho compañero es exactamente lo que se necesita podemos hablar de tres cuestiones un apoyo económico el vice consejero ya habló antes de ese apoyo que pueden tener las empresas que ayudan a la formación en dual yo estuve mirando el boletín oficial de Canarias del año pasado y hay empresas que se han llevado 10, 8 mil euros en esas ayudas por tener alumnos en dual y haciendo las prácticas o sea aunque no se puede aunque es verdad que ahora la palabra práctica ya no es lo normal entre mil dos mil euros que se pueden llevar por dar un dato están esas ayudas y muchas más que se pueden dar el siguiente el apoyo institucional que es el acompañamiento tanto de los cabildos las asociaciones etcétera pero también está en los centros porque está el prospector está ahora el tutor y el cotutor van a tener como mucho 10 alumnos muchas veces menos con lo cual la relación con la empresa es semanal no como ahora cada 15 días o dos veces al mes es semanal eso es muy importante porque ahí quieras que no había un vacío cuando se iban los alumnos en qué hacer con el profesorado de las horas está regulado se habla de y eso me ha parecido muy bien cómo está esa regulación para que como acabas de decir todo el profesorado tiene que estar en la empresa si no no tiene sentido la FP y la tercera muy importante es el programa las necesidades lo que estamos comentando necesidades de la empresa el programa formativo tiene que estar enfocado a las necesidades de la empresa tiene que ser muy dinámico ese es el futuro que el alumno puede elegir y de hecho ya los módulos se estudian por ETS por créditos como la universidad o sea que el alumno pueda acoger de varios ciclos al mismo tiempo porque ahí hay un nicho de trabajo ahora mismo un sector y lo que se necesita es eso y eso lo vamos a ver el profesorado ahora cuando va a la empresa toda la semana va a decir oye mira que lo que se está necesitando aquí es esto ¿por qué no adaptamos nuestro programa para dar esto? eso es básico luego está la realidad realidad del día a día porque nosotros precisamente hoy han estado hablando muchas instituciones aquí pero ahora estamos aquí la trinchera el centro educativo donde está el meollo entonces esa trinchera como dijo Eva esta mañana en mi centro es verdad que la empresa gana nada más llegar a la empresa pero la realidad es que como también comentaba ayer mi otra compañera mi centro tiene mucho alumnado que viene de Erasmo que hace las prácticas aquí que hace esa enseñanza de la empresa aquí y nosotros enviamos ayer llegaron dos alumnas portuguesas y ¿cuál es la relación nuestra? llamar a una empresa amiga que le dice sí, sí te mando dos buenas son muy buenas seguro seguro que me mandas dos buenas sí, sí sabe inglés venga cógelas que ya verás que no te vas a arrepentir esa es la realidad hablamos con las empresas como más o menos como si le pidieras un favor porque en el fondo en mi caso en el caso de nuestro centro son el 100% micropime una micropime hay que cuidarla porque ese empresario realmente su familia vive de ahí o sea para ellos la empresa es su casa y tú en tu casa no metes a cualquiera entonces eso tenemos que valorarlo ahí están todas esas digamos que se llaman ahora esas soft skills o habilidades blandas pero un poco es lo que nos pide el empresario mira, yo por lo pronto yo le puedo enseñar pero oye que la empresa tenga una actitud muy positiva en todas estas cosas que trabaje en equipo que se me integre rápido que si hay un problema o un cambio no se me echa a llorar por lo menos que se adapte eso es lo que se está pidiendo y esa es la realidad porque las empresas tienen uno dos o tres trabajadores como muchos son y cuando hablamos del tutor de la empresa sí, en las grandes está claro pero aquí el tutor de la empresa es el dueño que te llama y dice bueno, venga mándame uno es así la realidad sí, sobre todo porque además el centro que dirige efectivamente tiene esas familias profesionales que van muy enfocadas a ese perfil de empresa imagen personal textil, confección y piel y bueno Rosa vamos así como muy muy en línea y a sabiendas de las dificultades ya se comentaba esta mañana en una de las primeras intervenciones del presidente del Consejo Económico y Social del tema del talento sabemos la dificultad que tienen las empresas para encontrar mano de obra cualificada pero también para retener ese talento con una rotación importante a efectos de empleabilidad ¿cuáles son las claves para retener ese talento que se ha formado a través de la FP Dual? bueno, yo creo que es un trabajo combinado por una parte en los centros educativos y por otra en las empresas y como acaba de decir el compañero Gregorio en los centros educativos tenemos que trabajar mucho lo que son las habilidades blandas por un lado la comunicación sobre todo en las profesiones que están constantemente en contacto con los clientes pero también la capacidad de trabajar en equipo de resolver los conflictos de forma eficaz y pacífica porque evidentemente en un puesto de trabajo hay que saber trabajar en equipo y hay que saber resolver los conflictos y eso sí que es responsabilidad de los centros educativos y tenemos que educar al alumnado en esas habilidades blandas y también tenemos que hacerles tomar conciencia de que cuando llegan a una empresa se tienen que adaptar a las condiciones de la empresa a las normas de la empresa y cumplir con una disciplina que a veces es verdad que en los centros mantenemos al alumnado como dentro de una campana protegido pues no el alumnado de formación profesional no es como el de la ESO bachillerato que después va a otros estudios se va a incorporar al mercado laboral tiene que tener sentido de la responsabilidad y saber que si no cumple las normas puede tener unas consecuencias y eso se lo tenemos que enseñar en los centros en mi centro estamos aprovechando muchísimo los recursos de la red de emprendimiento para llevar representantes de los distintos sectores de las distintas empresas vinculadas a nuestras familias profesionales y entonces les cuentan qué es lo que ellos necesitan en la empresa qué tipo de trabajador qué cualidades debe tener además de los conocimientos técnicos correspondientes y está sirviendo siendo muy efectivo para que el alumnado se dé cuenta de que en el mundo laboral les requiere una serie de condiciones y de esfuerzo que a priori no conocían y también estamos llevando a alumnos egresados de nuestro centro que se ha insertado en el mercado laboral que le va muy bien algunos que están iniciando sus pequeños proyectos de empresa y ellos le cuentan al alumnado que está estudiando cómo fueron sus inicios cómo consiguieron quedarse trabajando en la empresa donde hicieron las prácticas y algunos hacer una magnífica carrera profesional dentro de la empresa cómo han sido gestores de su propio empleo y han creado su propia empresa entonces a través de ese trabajo que vuelvo a decir ha sido muy importante para nosotros la ayuda de la red de emprendimiento estamos trabajando en esa línea pensamos que es fundamental para que cuando el alumno llega a la empresa se pueda adaptar a realizar las prácticas y pueda demostrar todas sus cualidades y su talento para quedarse en la empresa pero también es verdad que por parte de la empresa tiene que haber unas condiciones y ya no me refiero a condiciones laborales ni de remuneración económica sino otro tipo de reconocimiento al alumno todos entendemos que si un alumno está en las prácticas comete un error o se comporta mal hay que llamarle la atención y corregirlo pero si lo está haciendo bien también hay que reconocérselo y que el alumno vea el reconocimiento a ese buen trabajo por un lado porque es un elemento de motivación y por otro lado porque ese alumno ve que dentro de la empresa se reconoce el buen trabajo y eso le puede hacer pensar que si la empresa le ofrece después un contrato en esa empresa se reconocerá su esfuerzo su trabajo su eficacia y puede tener carrera profesional después también hay otra cosa importante que es que las empresas tienen que ser innovadoras y facilitar la formación continua de sus trabajadores cualquier alumno que elige una FP porque le gusta y quiere trabajar en ese sector quiere tener posibilidades de mejora no quiere estar toda la vida en el mismo puesto de trabajo haciendo lo mismo quiere mejorar dentro de la empresa y quiere tener posibilidades de innovar de cambiar de formarse de mejorar y evidentemente un alumno al que se le ofrece quedarse en una empresa donde ha trabajado si ve todas esas cualidades en la empresa y ve que tiene todas esas posibilidades efectivamente lo aprovechará no quiero caer en extraer leyes generales de casos concretos pero sí que conozco alumnado de mi centro muy brillante con premios a nivel nacional que ha abandonado una empresa porque no le permitían formarse o porque él proponía algo de lo que él había recibido un premio un cóctel que había creado y que tenía un premio a nivel nacional en la empresa no le permitían salirse de lo que ellos ya tenían establecido y se marchó a otra empresa más pequeña porque ahí sí le permitían a él innovar entonces creo que es un trabajo conjunto de empresas y de centros y que ahora con la dual pues tenemos la posibilidad de hacerlo muy bien de forma conjunta sí totalmente de acuerdo al final el desarrollo de la competencia emprendedora va mucho más allá de aquello de voy a iniciar una actividad económica y sin duda la formación profesional dual da un juego tremendo al intraemprendimiento a esas posibilidades de desarrollo que se deje ese espacio pero claro tiene que haber una conciencia clara en ese sentido por parte de las empresas bien Gregorio te tocó pues venga va Rosa no 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 cambio 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 no pasa nada qué fórmula yendo un poco más al plano de esas buenas prácticas de ese carácter pragmático que tanto caracteriza la formación profesional dual y que pretendemos trasladar también al plenario ¿qué fórmula pueden utilizar los centros educativos para identificar y replicar esas buenas prácticas implementadas por centros como el que diriges a mí no a él a ella vale a la hora de conocer las buenas prácticas creo que hay algo fundamental que es la comunicación que los centros podamos comunicar de forma de forma eficaz qué es lo que estamos haciendo entonces tal vez hay que mejorar esa comunicación a mí me resulta a veces bastante complicado estar viendo las redes las páginas web de los centros para ver qué es lo que están haciendo entrando en la página de la consejería para ver lo que hay entonces deberías ver una comunicación más eficaz es decir que a veces también porque los centros pues no saben comunicar bien lo que están lo que están realizando entonces tiene que haber un foro de comunicación más rápida donde se pueda ver lo que lo que se está lo que se está realizando hace unos meses cuando fueron cuando fueron las jornadas de internacionalización de la FP a mí me gustó mucho aquel formato por ejemplo Gregorio estuvo allí pudo explicar todo el inmenso trabajo que están realizando de internacionalización ese tipo de intercambios es muy importante porque te cuentan lo que están realizando en otros centros y además estuvieron estuvo alumnado que lo había vivido lo cual también es bastante importante que el alumnado cuente su experiencia porque después eso se puede trasladar al centro se le puede explicar al alumnado que lo va a vivir y eso evidentemente es un elemento de motivación porque ven a otros chavales de edades más o menos similares contando su experiencia positiva entonces a la hora de captar esas buenas prácticas creo que hay que mejorar la comunicación para que todos conozcamos lo que estamos haciendo lo que estamos haciendo todos y en la línea de Rosa Santiago y sabiendo que tenemos un contexto normativo que busca realmente y apoya como una estrategia absolutamente necesaria el trabajo colaborativo con alianzas con el sistema contexto socioeconómico intercentros intermodulares ¿cómo se podría promover la creación de redes desde una perspectiva a nivel regional o sectorial para compartir esas buenas prácticas como responsable de una confederación como la que representa? perdón al viceconsejero que está ahí que no estaba aquí abajo y dicho antes que no estaba perdóname Paco poco tiempo ya tengo ahí a María Ángeles yo como a ver primero hablo de lo que hacemos nosotros en la confederación yo he ido haciendo bolos como este por España en todos mis centros para explicar la ley porque es una parte que decía Paco antes también que el tema de que llegue la información a los profesores creo y esto lo podría decir mejor Guillermo el tema de Gregorio perdón Gregorio el tema de asociarse FP Empresa 700 centros de FP toda España crear unas redes hacer un congreso anual lo que acaba de decir Rosa lo digo bien crear no tener miedo a contar lo que estáis haciendo colaborar con otros aquí hay que huir del copyright de los centros y quedarnos con el conocimiento hay que compartir el conocimiento aquí ninguno hemos inventado la rueda casi ninguno entonces yo creo que en FP además nos caracterizamos por eso por la apertura y la generosidad a compartir nuestros materiales con otros tener recursos colaborativos creo que en eso hay mucha gente no voy a decir nombres que conocéis de sobra en la red que hacen cosas de innovación que comparten cosas creo que hay que estar ahí hay que ser generoso hay que compartir y hay que estar en esos foros FP Empresa redes de centros asociaciones empresariales donde se pueden compartir esos recursos y Gregorio ahora sí pregunta teniendo en cuenta lo que han hablado ¿cómo ves tú la FP la formación profesional ya dual absolutamente integrada claro está en los próximos 8 o 10 años teniendo en cuenta los avances tecnológicos los avances tecnológicos y también los posibles cambios me tocó la difícil la difícil la difícil bueno mira rápidamente evidentemente va a ser un entorno muy tecnológico donde está la inteligencia artificial todo lo que estamos ya viendo en los centros como son las realidades aumentadas sobre todo si lo que sí va a ser un entorno de plataformas digitales y seguramente vamos a trabajar mucho en esas plataformas digitales con lo cual sí es cierto que los centros en ese sentido y los centros públicos sobre todo con la financiación que tenemos y con las oportunidades que tenemos también de buscar financiación en toda la pues aquí hemos visto ya Paula hablar de Dualiza donde trabajamos empresas con centros tenemos el ministerio tenemos los proyectos de innovación de nuestra consejería de educación los innovación que trabaja también centros con empresas va a ser sobre todo ahí donde podemos apoyar nosotros porque podemos tener esa digitalización que a esas pequeñas empresas pymes le va a costar nuestros alumnos va a conocer esas plataformas etcétera que luego simplemente es bajarse una aplicación en una empresa y poder trabajar ellas pero sobre todo y lo más importante en nuestra enseñanza es que tiene que ser lo que comenté antes los ciclos tienen que ser o sea muy dinámicos en el sentido que el alumno pueda elegir igual que hacemos en la universidad no sea un ciclo concreto de dos años sino yo coger módulos en función de las necesidades de ese momento porque el entorno es muy cambiante se cambia muy rápidamente en dos o tres años con lo cual yo tengo cada tres y al profesorado igual serán departamentos donde no yo doy estos módulos y yo este no no mira es que este hay que hacerlo este año por cuatro multiplicarlo por cuatro y este módulo no se va a dar pues venga nos ponemos todos en partir este porque es lo que se está demandando esa flexibilidad es la que va a ser el futuro para la formación profesional había una pregunta que no me atrevo ni a formular porque ya el tiempo es el que es ya casi vamos con las conclusiones pero iba justo en esa idea del tema de la innovación la innovación educativa el papel que ocupa en ese proceso de mejorar y tener una FP de calidad pero bueno si cerramos y en una sola frase vamos a intentar ser capaces de sintetizarlo Santiago di una referencia de lo que hacemos bien con la FP Dual lo que hacemos bien con la FP Dual si en una frase vale que va mejor la de que que podríamos mejorar creo yo no 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 que hacemos bien en la FP Dual creo que preparamos bien a los alumnos para el mercado de trabajo Gregorio creo que hacemos una operación de calidad ¿qué es lo que podríamos mejorar? ¿a mejorar? bien pues mira la metodología la metodología que se tiene que implantar es la de retos la de objetivos trabajar con situaciones reales ese tiene que ser el 100% de la metodología que se emplea en la formación profesional y Rosa una acción para el futuro pues hacer entender a toda la sociedad en general la importancia de la FP y de la FP Dual muy bien pues nada hasta aquí hemos llegado gracias a Santiago Gregorio a Rosa por su participación por sus aportaciones y tomamos notas de esas buenas prácticas y bueno a ver si somos capaces también que esa es una de las cosas a mejorar de transferir conocimientos también experiencia y fortalecer y empoderar nuestra formación profesional Dual gracias muchas gracias recta final de esta jornada de disfrute creo que hemos disfrutado un montón escuchando todas estas experiencias estas ponencias estamos ante el mayor cambio de la historia de la FP desde que llegó llegaron las prácticas la LOX en el año 90 y este camino lo tenemos que hacer juntos han salido palabras aquí como confianza compromiso compartir ser generosos y también una que se ha repetido y que es una realidad hay que trabajar duro trabajar duro y con buen talante porque vienen tiempos complejos me ha gustado mucho lo que ha dicho Rosa al final de que tenemos que trabajar para conseguir que la sociedad ponga en valor que ya hemos hecho un gran recorrido en los últimos años pero seguir trabajando para que se reconozca la FP como una primera excelente opción de formación y queremos agradecerles a todos su asistencia a los presentes y a los que nos siguen por el semen y cierra y clausura la jornada José Luis Rivero Ceballos vicepresidente de la Fundación Caja Canarias señor Rivero bienvenido en el momento de la clausura de esta jornada llega la hora de los agradecimientos por supuesto debemos agradecer la participación de todas las personas que han intervenido de los colaboradores pero un agradecimiento especial merece el Consejo Económico y Social del Reino de España su presidente inspiró la celebración de esta jornada en una conferencia en la Real Sociedad Económica de Amigos del País del Tenerife celebrada hace unos meses organizada por el Foro de la Laguna una vez más y ya parece rutinario pero les aseguro de que no es una frase hueca debemos felicitar al director gerente de la Fundación FIDE Cajacanaria don Francisco Javier Reyes García no solo por esta jornada también por la extraordinaria labor que realiza junto a su eficaz equipo permítame unas palabras sobre el contenido de esta jornada no voy a tratar de no repetir lo que ya aquí se ha dicho y más bien están en la en la onda de hacer una fase de seducción al conjunto de la sociedad sobre la importancia de la formación profesional desde hace décadas tenemos la impresión de que debemos y podemos hacer mucho más en formación profesional y esto lo podríamos decir de la universidad y de cualquier otro segmento educativo con frecuencia revelamos un nivel de insatisfacción con los resultados tras décadas de insistencia en la importancia de la información de la formación y notables recursos dedicados a este fin esta insatisfacción podría derivarse de algunas razones alguna de estas razones puede tener un fundamento teórico perdonen soy profesor de la universidad jubilado pero profesor de la universidad y alguna parte de teoría ya saben que no hay buena práctica sin buena teoría quizás sea porque seguimos pensando en mercados de trabajo con ofertas y demandas que se ajustan a partir de salarios flexibles que fijan las cantidades de ocupación y terminan situaciones de exceso o escasez de oferta podría ser también que seguimos partiendo de un análisis económico fundamentado en una determinada racionalidad de los agentes que es para algunas tradiciones del pensamiento económico una racionalidad cuestionable ¿cómo explicar desde la racionalidad ortodoxa los flujos de población desde el continente europeo a Canarias? ¿no habíamos quedado en que los flujos iban desde lugares con mayores tasas de paro y salarios más bajos hacia territorios con tasas de paro más bajas y más altos salarios? Este tipo de análisis económico ignora al menos y digo al menos dos hechos uno que el análisis tiene su origen en mercados industriales competitivos pero las economías del siglo XXI son economías mayoritariamente de servicios dos que las empresas en Canarias son mayoritariamente de servicios y tienen una pequeña dimensión los datos del directorio de empresas del INE pues nos dan unos datos tremendos dice Canarias tiene localizados en su territorio 176.142 locales con actividad económica de los cuales el 57% no tienen asalariados y solo el 0,7% tiene más de 50 asalariados es evidente que este hecho determina escasos mercados internos de trabajo y una dificultad para la organización de la formación dual sin embargo en el curso 2022-2023 son datos del observatorio de formación profesional de CaixaBank Canarias tiene un porcentaje de matriculados en formación dual formación profesional dual un poco superior a la media española 5,16 y 4,94 en la media española pero hemos de advertir un dato importantísimo y es que resulta que el gasto por alumno en Canarias es muy inferior al gasto por alumno en la media española son datos que lo pueden ustedes comprobar en el observatorio en la página del observatorio otras razones pueden derivarse de la ignorancia de las peculiaridades de las economías insulares pequeñas y alejadas de los grandes mercados continentales las pequeñas economías insulares alejadas de los grandes mercados como las nuestras son diversas tienen en común las limitaciones para obtener economías de escala los altos costes de transporte y la pequeña dimensión de los mercados de servicios empresariales pero al mismo tiempo tienen una gran diversidad eso no lo debemos olvidar nunca la palma la gomera y el hierro son islas que según la biografía la bibliografía científica sobre pequeñas economías insulares del mundo pueden ser consideradas tipo mirar es el acrónimo en inglés de islas cuyo tipo de desarrollo está fundamentado en la migración las transferencias de rentas privadas y públicas y la burocracia lanzarote y fuerteventura en cambio son islas que se denominan saiti es decir pequeñas islas de economía turística gran canaria y tenerife son islas que se denominan profit que construyen su economía sobre la base de la gestión de abundantes recursos humanos amplias infraestructuras de transporte presencia de intermediarios financieros y zonas económicas especiales esta diferencia de dimensión es un obstáculo añadido al impulso a la formación profesional dual islas pues que tienen dimensiones muy diferentes y limitaciones distintas debidas a la pequeña escala y el alejamiento de los grandes mercados podría ser que no hayamos sido suficientemente humildes y no me refiero solo a los canarios para aprender lo que nos enseña la academia y las organizaciones internacionales sobre las pequeñas islas del mundo estas limitaciones y diferencias generan demandas de trabajo con requerimientos muy especiales también podría ocurrir que no tenemos suficiente perspectiva de nuestra pertenencia a la Unión Europea con frecuencia ignoramos que la demanda de trabajo que realizan las empresas localizadas en Canarias se dirige a un espacio de libre circulación de 219 millones de población activa una parte de esta población activa está dispuesta a cambiar de residencia por razones múltiples y no solo por el valor actual neto de la corriente esperada de ingresos como nos enseñó en su momento la teoría del capital humano visto desde el lado de la oferta de trabajo la población activa nacida y formada en Canarias puede ofrecer trabajo en el espacio de 200 millones de empleos la libre circulación en el seno de la Unión Europea nos permite abrir las perspectivas es sorprendente que vivamos como novedosos los flujos de personas hechos que ha formado parte de la historia de Canarias desde que algunos habitantes del continente africano observaron que las aves anunciaban la existencia de unas tierras fértiles cercanas hace de esto más de 3.000 años aprovechemos pues esta perspectiva así que nuestra estrategia debe ajustarse al tiempo a una realidad próxima pequeña y fragmentada en islas muy diversas y en un espacio continental extenso de libre circulación del que formamos parte son diferencias apreciables respecto de las economías continentales por lo tanto nuestro diseño de formación profesional requiere de una amplia capacidad de decisión para ajustar la estrategia y las políticas orientadas a la formación profesional hay que seguir explicándolo en el ámbito de la unión europea en el nivel institucional algunos hitos ya están conseguidos la disposición adicional cuarta de la ley de empleo del 2023 es el apoyo del plan integral de empleo de canarias hemos desarrollado el plan de formación profesional entre el 2018 y el 2022 la estrategia canaria de formación dual y algunos más pero permítame que cite la ley del régimen económico y fiscal de canarias del año 2018 que señala en sus artículos 21 23 y 24 bis la posibilidad de integrar esfuerzos del gobierno de españa y de canarias en el ámbito del empleo particularmente el artículo 23 hace referencia a la formación profesional y dice así cito algunos de los apartados a efectos de potenciar la creación de empleo la administración general del estado colaborará con la comunidad autónoma de canarias en la elaboración de un plan especial de formación profesional para el empleo en sectores de servicios avanzados en la elaboración actualización de certificados de profesionalidad se tendrán en cuenta las peculiaridades del territorio insular y fragmentado de la comunidad autónoma de canarias añadiendo en caso de necesidad certificados específicos adicionales que se adapten a las circunstancias especiales de las islas y termina el artículo apartado 4 se garantizará la adecuada provisión de plazas de formación profesional reglada formación profesional para el empleo y formación profesional dual a los estudiantes canarios desarrollemos hasta las últimas consecuencias este artículo del REF así pues el impulso a la formación profesional dual que se configura como objetivo merece toda nuestra atención para vencer los obstáculos que es la realidad de nuestra sociedad insular alejada impone también para aprovechar las ventajas absolutas que las tenemos de nuestra posición geográfica en esta estrategia y para ampliar la comunidad del talento que nos permita superar obstáculos y aprovechar oportunidades la fundación estará siempre comprometida muchas gracias gracias aplausos gracias aplausos aplausos gracias